Chicos, se viene capítulo número 14 del GaleCity, el equipo del pueblo, el equipo más humilde de la historia. Somos tan humildes que hemos fichado a Haaland por 240 millones de euros, pero el dinero de la humildad, el dinero del pueblo, expropiado ese dinero de la gente, expropiado también de la sociedad, ¿para qué? Para usarlo nosotros. Nosotros no lo hemos gastado, lo ha gastado el pueblo. Esto en mentalidad de político, ¿verdad? De decir, no, no, yo invierto, hago muchas cosas, pero con el dinero de los demás, que es lo que hay. Nosotros, igual, aquí en el GaleCity, yo no he puesto un duro, os lo he robado a todos vosotros. Todos vosotros habéis pagado el fichaje de Haaland, lo queríais, ¿vale? Bizum, de 10 euros cada uno, a mi número de teléfono y a tomar por culo. Vamos a ver, ¿por qué? Porque ya hemos pasado la fase de grupos de la Champions, Champions, estamos vivos en casi todas, casi todas las competiciones, se nos ha jodido el sextete porque perdimos la Carabao, me parece, que era la Carabao contra el Arsenal, un Arsenal que estaba chetadísimo, pero bueno, aquí a llorar al muro de las lamentaciones de Jerusalén, porque si no consigo sextete, voy a por el quintete, o como cojones se diga, a por el repoker de mierda o lo que sea. O sea, ¿puede que el final de la serie esté ganando una Champions League? Puede ser este año, perfectamente. ¿Puede que el final de la serie esté ganando un sextete, siendo el mejor equipo en todas las competiciones? Puede ser también, eso lo decidiréis vosotros del chat, de momento vamos a darle perros. Mira, la cámara sonríe, por favor, que estoy por acabar, pero ¿qué cojones os pasa, de verdad? Venga, FIFA 23, vamos para allá. Oye, con el Pucenat también molaría hacer un modo carrera, que me lo están pidiendo. Me lo están pidiendo, me lo pidieron ayer y me lo han pedido hoy otra vez. Pero Julio, que es veterano en el canal y en el chat, sabe que me he hecho bastantes también. De momento, en el canal de YouTube tenéis alguno ya. El sextete no se va a poder este año, ya nos ha jodido el Arsenal, pero oye, podemos ganar 5 de 6, que está bastante bien. Y aparte de eso, pues no sé, no sé qué podemos hacer. Voy a cambiar categoría y todo en Twitch, que me lo estáis diciendo, que si no se me va la pinza. No tardamos nada, ¿vale? Cambio la categoría. Y venga, vamos a darle caña, categoría cambiada. El problema de FIFA es que termina cansando, a mí al menos, sí. A mí también, ¿eh? A mí hay veces que me cansa ya... No en plan de decir, oye, ya está, pero sí que hay veces que la historia ya no da para más. Es decir, yo por ejemplo, este ya es la cuarta temporada que estamos jugando. Y yo creo que va a terminar, o una de dos, cuando ganemos la primera Champions, si tiene mucho apoyo el vídeo, seguiremos hasta conseguir un sextete. Si no tiene mucho apoyo el vídeo, entenderé que a la gente ya le está cansando este modo carrera y que buscan también algo nuevo. Entonces, si el vídeo final tiene mucho apoyo, jugaremos, después de ganar la Champions, jugaremos hasta intentar un sextete. Si no tiene mucho apoyo ese vídeo, pues diremos, mira, lo hemos conseguido, hemos ganado la Champions y ya está. Vamos a ver, continuamos. ¡Hombre! Mesonero, 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 que es uno de los que salen a mi lado en los blogs del estadio. Hostia, Martinelli, PSG, 91 millones. ¿Lo ven fino o no? A ver, 135 me ofrecía el Red Bull. Entonces... Vamos a negociar. Si me dan 135, vamos. 135. 135 millones o nada. 119 contra oferta. 132. 33. ¿Qué cojones? ¡Hala! Pues a tomar por culo el PSG. Martinelli mínimo 150. Pues mira, tío, le he puesto 133, que creo que está bastante bien. Y no me ha hecho ni puto caso este cabrón. Primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Colpo, ¿todo bien? Nos echamos una fotillo, venga. Y Martinelli me da un poco de rabia. ¡Ay! Me habéis dicho también, mira los goles de Lewandowski. Los goles de Lewandowski no, Riyan de Lewandowski y demás. Me lo habéis puesto. Entonces igual pillamos también Riyan de Lewandowski, ¿eh? Luka Modric sigue jugando. Lewandowski, Robert Lewandowski sigue jugando. Sigue jugando, así que nada. Y del resto yo creo que no, ¿verdad? Harry Kane se retiró también. Porque si no, nos íbamos con su Riyan, pero como dioses, ¿eh? Harry Kane, 32. Si es súper joven. Harry Kane, un saludo a Dylan. Como no te voy a saludar. Riyan de Lukaku. Lukaku sigue jugando, ¿eh? Como rival con el Everton, no hace nada. Hace nada. Contra el Manchester United, ¿cómo vamos de posiciones? Vamos. Hostia, hay que jugar esto. Porque si ganamos al Manchester United, nos ponemos con 25 puntos. Y si Manchester City palma o empata, podríamos ponernos líderes. Y el Tottenham tiene que perder también. ¿Tiago Silva? Mira, puede ser buen Riyan. Vamos a ver si está Tiago Silva. Vamos a ver si está. ¿Tiago Silva? Tiago Silva, chicos. Riyan de Tiago Silva. Defensa brasileño. Entre 16 y 20 años. Joder, sigo todavía un poquito malo, ¿eh? Lo que no sé es dónde coño se ha retirado, Tiago Silva. Que esa es una putada. Leroy Sané también. Y cuidado, Carvajal. Fichamos también al... No, Buffon... Buffon... Ya tenemos al Riyan de Buffon, ¿eh? Lo fichamos en el anterior capítulo. Demuestra gran potencial. Bueno. Observamos y añadimos. Tiene que ser defensa central. Demuestra gran potencial. Hostia, cuidado, ¿eh? Tenemos varios. Bruno Branco. Eduardo Branco. Mucho Branco hay por aquí, ¿eh? Edson Branco. Que está en la puta mierda, la verdad. Carlos Cardoso, nada. Igor Cabral. No creo que se haya retirado en Brasil. Denis Correa, defensa central. Está en la mierda, Denis Correa. Olimpique Lyon es... Vamos, del Olimpique de Lyon, nada. Porque es defensa central. El de Busquets también lo podemos buscar, ¿eh? Lo buscamos ahora. Momento relleno. Cleber Lima. Busca de un nuevo club. Bueno, puede ser interesante. No tiene malas stats, este man. Rafael Miranda. Joder. Francisco Moreira, defensa central. Tampoco. Edson Ribeiro en el Burgos. La madre que me parió. Jordi Alba. Jordi Alba-Rillén. No sé si lo buscamos. Yo creo que no, ¿eh? Hostia, este tiene muy buena pinta. Demuestra gran potencial. Vale, este ya le tenemos ojeado. También, perfecto. Eduardo Silva. Ojeamos y añadimos. Ojeamos y añadimos. Bueno, segundo usuario que baneo en toda mi vida, ¿eh? QT569. Que cunda, amigo. Está baneado. Que vaya muy bien. Disfruta de tu minuto de gloria, que encima no te ha visto nadie. Porque te ha retenido el chat. A ver. Por aquí yo creo que no tenemos nada más, ¿eh? Creo que es el segundo baneo que pego, ¿eh? Que es gente que busca atención. Ya está, pero bueno. Por aquí yo creo que no tenemos nada más que hacer, ¿eh? O sea, todos los que tenían más o menos buenas stats se están a tomar por culo. Están a tomar por culo. Bueno, el de Busquets me dijisteis. Vamos a buscar el de Busquets. Que será como MCD. Lo tendremos que buscar aquí como España. Y 16... 18, 19, 20. Vale, perfecto. Por aquí. MCD. Busca de nuevo club. Este pinta bien, ¿eh? Y está como libre, además. Este pinta también bien. Lo vamos buscando. Tito Moreno. Bicedu, ¿cómo no te voy a saludar, hombre? ¿Qué tal vas? Tiene buena pinta también. Joder, pero es que no me salen... Uy, 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 uy. Ramón Rey. Francisco. Qué pena que no se llame Vergas, ¿eh? Para tener en el equipo ahí todo el rato. Verga, 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 verga. Carlos Verga. Hostia, este tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Vale, alguno de estos tiene que ser Busquets. Y nos faltaría Jordi Alba también. ¿Te imaginas ahora que Busquets sigue en activo y hemos hecho el gilipollas? Sergio Busquets, hemos hecho el gilipollas, siguen en activo, gente. Que vaya muy bien, ¿eh? Que vaya muy bien. Carvajal lo veo un poco innecesario porque obviamente, tío, tenemos a Frimpong ya, ¿eh? Pero bueno, vamos contra el Manchester United. ¿Cómo jugarás sin Pedri? Tengo una plantilla con mucha calidad. No ha sido el mejor inicio de temporada y optar al título parece una tarea complicada. Bueno, vamos a ver, tú, que soy un recién ascendido, ¿eh? Que soy un recién ascendido, pero esta gente, ¿qué dice? Dado el reñido resultado contra Liverpool recientemente, ¿cuál es la sensación general de los jugadores? Pfff, nuestra estrategia funciona, tío. ¿Qué ojo a él le pasa a este tío? Un periodista un poco de mala leche, ¿eh? Y muchas gracias, FakubarrabajaGonzalez77 y Diego3am por ese follow. Mil gracias, amigos. ¿Cuántas champions vas? Ninguna, pa. Esta es la primera temporada que juego a esto de Champions, ¿eh? La primera. La primera champions, entonces, o nos puede ir muy bien o nos puede ir muy mal. Y contra el Manchester United, no sé cómo hacerlo, sinceramente. Tirena de que te la ere, tío. Vamos a jugar contra de que te la ere. Un viejo conocido nuestro. Un viejo conocido nuestro, tíos. Le vendimos a este man, ¿eh? Tenemos que, lo primero, cambiarnos la equipación. ¿Mukoko y Adeyemi baja a uno de media? No. Es que están cambiados de posiciones. Están cambiados de posiciones. Entonces, eh... Mukoko es delantero centro y lo estoy poniendo a un extremo. Y Adeyemi está también que le cambié la posición como delantero. Y... Nos jodió bastante. Entonces, están... Están cambiados. Están cambiados. No es que bajen. Todo lo contrario. Siguen subiendo, pero... Pero... Neymar Jr. aquí. Yo creo que es más worth meter a Neymar ahí. Y metemos a Messi dentro, ¿eh? Metemos a Messi. Creo que es más... Sí, la hice rollo Nigeria, ¿eh? Creo que mola mucho más meter a Neymar de medio centro ofensivo. Un poquito de 10. Un poquito de libertad. Como lo tiene en Brasil, ¿eh? El equipo con la valla menos vencida. Jugamos contra Dequetelaire. Y Haaland juega contra el Manchester United después de haber sido jugador de Manchester City, ¿eh? Es muy facherita, ¿eh? Es de las que más les han gustado a la afición del Galicity esta. Es de las mejores. ¿Cambiaste a los dorsales? Sí. Y Charon, sí. Y no ha pensado en Enzo Fernández de centro. Se me subía muchísimo de precio, pa. Y no lo podía comprar cuando... Cuando tenía ese momento en el mercado. No, Paula. No está Vinny. No está Vinny. No llega el dinero para Vinny. Tendríamos que vender a otro más. Venga, vamos a justiciar al Manchester, tío. Con Neymar como titular. Por la baja de Pedri. No está la magia de Pedri, pero está la magia de Neymar, ¿eh? Creo que van 50-50. Vale, 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 vale. Buenísimo. Esto es jugada de calidad, chicos. Esta es la cuarta temporada. Cuarta temporada. Porque cogimos al equipo, lo creamos desde abajo en cuarta división. Y esta es la cuarta ya. Y es muy importante ganar este partido, porque si ganamos este partido nos podemos poner líderes en la Premier. Si no, van a separar ya a los de arriba mucho de distancias. Por eso es muy importante ganar este partido. Buena. Buena de Yemi. Vale. Valde. A de Yemi. Joder, la reputa concha de la lora, ¿eh? Soy más malo que la madre que me parió. Juega suelto sin nervios. ¡Pah! ¡Qué fácil es! Me estoy jugando a la liga. ¿Cómo quieres que juegue? Bruno Fernández. ¡Qué broma, coño! ¿Me la pela ganar la liga o no, la verdad? A ver. Yo la quiero ganar. Lo que sí que me pongo nervioso, ¿sabes dónde es? En la Champions, tío. La Champions es que no puedo fallar en esa competición. Tengo como... Como la obsesión de ganar todas las competiciones que juego. La liga luego al final no me pongo tan nervioso, porque es como... Como, no sé, como que tiene muchas jornadas todavía por delante. Y como que vas un poco más relajado. Pero la Champions es 10 minutos malos que tengas. O 10 minutos que te meta la máquina dentro del área y no puedes salir. Vamos, frimpón, coño. Venga, esa contrita. Esa contrita. ¿Ahora qué? ¿Vale? ¡Holland! ¡Vete a tomar por culo, cabrón! 240 millones si no me haces ni un tiro de calidad, hijo de puta. Perdón. Me calenté. Me calenté, gente. Me calenté. Elástica del 21. ¿Quién es el 21? No era Vini. Eso creo que Vini no lo hubiese metido tampoco, ¿eh? Vale, bien, bien, bien. Doblando por la banda. Eso es. Joder. Wiltz. Y metando Wiltz. Perfecto. Bien, Wiltz. Momento Wiltz, ¿eh? ¿Qué tal, Carlito? ¿Todo bien? Don Rodrigo Góez. ¿Qué nombre? ¡Vamos, Holland! Tenía que haber puesto los dos sales de otro color. Ficha a Mudrik, tío. Y cuando tenía a Mudrik me dijisteis que lo vendiese, que no valía, que fuese a por Martinelli. ¿Cómo van? Poco regulera esa contra, ¿eh? No ha sido mi mejor contra, la verdad. Ahí se viene, como controlando la pelota. Mira cómo tiene el balón pegadito al pie. No se lo puede quitar. Ocasión del empate. ¡Uf! La foto. ¡Paparadones! Te suena de aquellas para ganar partido. Yo te hice vender a Mudrik. Y ahora me dices que lo vuelva a fichar, man. Lo que, lo que... Mira, sinceramente, ¿sabes qué te digo? Creo que me vendría mejor Mudrik ahora mismo que Martinelli, ¿eh? Porque luego al final Martinelli no va a jugar tanto y es un jugador que vale mucho dinero y lo tengo en la banca. Y con lo que vale Martinelli, perfectamente... Neymar. Joder. Con lo que vale Martinelli, perfectamente me puedo traer a dos reemplazos un poquito más baratos para hacer mucho más banquillo, ¿eh? Que puede que sea una de las opciones que hagamos ahora. Porque recién cerró el mercado, pero es que en tres meses vuelve a abrir otra vez. ¡Qué bien! Aguantamos con Ney. Aguantamos con Ney. ¿Vale? ¡Cago en la hostia, Jola! ¡Cago en la hostia, Jajaja Haaland! No, no, lo intentaré arreglar ahora. De hecho, por Martinelli me están llegando bastantes ofertas. Entonces, podemos negociar ahí, ¿sabes? Bueno, bien, bien, bien la posesión, ¿eh? ¿Vale? Buena posesión, Carapinga. Carapinga aquí cortando, ¿sabes? Y Haaland, al final, lo tienes que saber jugar, ¿eh? Porque tienes que estar jugando... Tienes que estar bregando, Carlos. Mirad de Ketelaere, tío. Que le han dado el once. Como me haga un gol de Ketelaere, regalo cinco subs. Os lo juro. Nuestro antiguo jugador de Ketelaere. ¡Bú! ¡Ay, Wirts, por favor! ¡Ay, Wirts! Bueno, muchos mocos. Tú solo, muchos mocos. Árbitro, ahí hay que pitar mano, ¿eh? Muchas gracias, Naza 07, Pipo 15, por ese follow, amigo. ¡Vamos! Ya está. Cagadón del United. Típica jugada del United, ¿eh? Esto es muy realista en FIFA ahora mismo. Típica jugada que haría... Que haría el United de la vida real. No te preocupes, es malísimo, no te mete gol. Bueno, bueno, bueno. A mí de Ketelaere, en otros modos carrera, me ha vacunado de una manera brutal, ¿eh? Fuera de coñas. Sinceramente, lo he fichado. ¿Os acordáis? Bueno, no, no, no. ¿Os acordáis? Fue con el modo carrera de Sambu Galicia jugador. Nos metió ese Milan imparable. Que nos apareció el Milan imparable. ¡Es esto! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Ay, gana! ¡Vuelve en el duelo! ¡Joder! Había que darle ahí fuerte, ¿eh? Ese Milan imparable tenía de delantero a Ketelaere, a Isaac. Y de Ketelaere nos vacunó varias veces, ¿eh? De la Champions. Con el City de Pep. Cuando estábamos jugando con el City de Pep, me parece que fue. Que estábamos jugando allí con Pep. Nos vacunó, pero bien vacunados, ¿eh? Nos lo explicó, pero bien explicado varias veces. Aquí le pega ahí, está la raya. Gran manera de interceptar la Ojo que llevamos. Venga, y ahora contra. Árbitro, cabrón, déjame la contra. Ficha Maguire o Pamecano. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy en ese modo carrera voy a fichar a Maguire y a Pamecano. Y vamos a descender a cuarta en tan solo cuatro temporadas. Vamos a pasar de pelearlo todo en Champions, en Liga, a descender en cuarta. Con las pilas, con la ventaja de Bulldogs. Bien, Holand. Mal, Holand. Ficha Maguire, tío. Pero vosotros, chat, ¿me queréis o queréis destrozarme? O sea, ¿vosotros me queréis de verdad o queréis joderme la vida con Maguire? Joder, qué centro de mierda. La madre que me parió. Poquito de cambios, ¿eh? Minuto 51, yo creo que es momento. A Dejemi lo voy a quitar y voy a meter un poquito a Martinelli, ¿eh? Y luego metemos al Riyan del bicho que va a debutar en Old Trafford, chicos. Joder, merudo pasillo me acaban de dejar estos manes. Neymar, o Rey de fútbol. No tan rey del fútbol. Muchas gracias, Fabito, por ese follow, amigo. Ganaron a final de la Champions con Maguire de titulares historia. Llegar a una final de la Champions, ya no te digo ganarla, ¿eh? Llegar a una final de la Champions con Maguire es de ser una jodida leyenda. Leyenda. Viene el que creó EA Sports, el FIFA, y te dice, man, te ha pasado el juego, enhorabuena. Vas a tener 10 años gratis el próximo FIFA. Y con Upamecano te lo dan 20. Joder. Buf. Se pusieron golosos, ¿eh? El Manchester. La preocupación ha vuelto a la cara de aquellos que están en el banco porque la diferencia ahora se achica. Después del gol, el Manchester United sueña ya... En nada, en nada, cambios técnicos, chicos. En nada, cambios de entrenador se van a venir, ¿eh? De entrenador experimentado. Uy, Martinelli, ¿qué haces, cabrón? De que más 30 minutos le queden al partido. ¡Nada, nada, furbo! Sigan, sigan. Árbitro, ¿cómo me pitas esa, coño? Sigue todavía a Kroos en el Manchester United, chicos. Vamos, por favor. Frimpón, frimpón, muchos mocos. ¡Holland! ¡Hostia, qué desmarque más bueno me has hecho, Haaland! ¡Vete a tomar por culo, cabrón! La había tirado un globito ahí y me lo hace de puta pena. Está cocinando el Manchester United, ¿eh? Tengo miedo porque está cocinando. La fondo. ¡Hostia, se ve en barra baja clip 42 centímetros! La madre que me parió tú. Creo que es récord, ¿eh? ¡Despejen! ¡Como perros! Vale. Wirtz. ¡Dele! ¡Muchos mocos! ¡Holland! ¡No! ¡Vamos! Al palo, Haaland 240 millones, ¿eh? Esto no se lo voy a permitir. Esto no se lo voy a permitir. Sale el rillén de Cristiano Ronaldo. El rillén de Cristiano Ronaldo. Y un poquito de Moisex Caicedo. Para retener ahí un poquito el centro del campo, ¿sabes? Jalan fuera, chicos. Jalan fuera ahora mismo. Ha fallado. Un uno contra uno con el portero fuera del área pequeña. Que era un globito. Un globito. Y le ha tirado al muñeco, al portero. Y ahora ha fallado. Esa que le ha dado al palo. Si no llega a estar allá de Yemi, estaríamos todavía 1-2 y a ver la contra, ¿eh? Voy a tirar con el rillén del bicho. Vale, la font... Esa es. Mi jodido gato. Mi pantera en la portería, chicos. A lujo. Jugamos, pero no mucho, ¿vale? Cuidadito. El equipo visitante lo está ganando cómodo. Esta gran diferencia que estamos viendo, le parece que la van a... ¡Rillendo el bicho! Creo que paró, ¿eh? Creo que paró. No, no paró. Tío, vendemos a Haaland y nos traemos a Maguire y a Upamecano. Destruimos el fútbol desde dentro. ¡Uh! Cagada. ¡Ay, la font! ¡Ay, la font! Y quien te dice que en esta pelota para Ana, no esté la oportunidad para cortar distancias. Casemiro. Gran corte defensivo. Atento a Casemiro a la contra. Bruno Fernández. ¡Bel bombazo! ¡Joder! Impresionante, simplemente impresionante. Todo banda, ¿eh? Todo banda. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. ¡Clocka el espano! Quería probar con Ney, tío. Ney es pura magia. ¡Calvo! Pero bueno, es el calvo bueno, ¿eh? Tenhand nos trato mucho mejor que Guardiola. He cambiado a 1, a 2, a 3, a 4. Tengo otro cambio todavía, ¿no? ¿Qué pasa a Wiltz ahora? ¿A Wiltz no lo puedo seleccionar o qué? Metemos a Messi en el centro del campo, ¿eh? Un poquito de Messi. Un poquito de Messi ahora para... Pim, pam, pim, pam, pum. Tiene 80 de media ya el pobre, ¿eh? 80 de media el pobre ya, pero un poquito de pim, pam ahí en el centro del campo. Simple, sencillo, tal. Unos pasecitos ahí con Neymar. Y ya está. Y el resto es historia. Conozco Pachuca. De hecho, he estado en... En el estadio de Pachuca. Conozco Monterrey. Conozco Tigres. Conozco Pumas. Conozco América. Estuve en el Azteca también. ¡Leo! Buenísima. ¡Mi hombre Leo! No ha pasado, ¿vale? Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. A ver, ¿de qué equipo eres, Víctor? En el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balones oportunos estuvieron. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Primero de todo, ¿cómo están los máquinas? ¿Eh, Marc? ¿Estás bien? ¿Nos echamos una fotillo o qué? Venga, vamos a echar una fotillo, hombre. Más tres en Old Trafford. Esto es muy importante. De León. Hostia, ese no me suena. Ese sí que no me suena. Entrevista postpartido. ¿Ves? Cuauhtémoc Blanco, tío. Cuauhtémoc Blanco le he visto yo jugar con estos ojitos en el José Zorrilla. Con el Real Valladolid. Chicos, Liga MX o Liga Argentina. ¿Cuál es más competitiva, por favor? Me lo han ponido por el chat. ¿Puede el equipo apañársela sin Pedri a largo plazo? Pero ¿cuánto está lesionado? ¿Cuánto está lesionado? Pedri, no me jodas. ¿Cuánto se me jodió Pedri? Es un equipo que estaba en segunda división y yo ganaba la Liga Mexicana y conseguí un bicampeonato. ¿Qué ganó? Copa y Liga. ¿Crees que lograréis prolongar la racha? Tenemos lo que hay que tener. Jugadores buenos. Y mucho dinero. ¿Sabías qué ganar os acercaría? Chapo por los chavales. Y siguiente partido contra el Atlético de Madrid en Champions. Oferta de trapazo por Martinelli. Y Salah. ¿Me dan a Salah? Bueno, 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 bueno. El Barça me da a Salah y 32 millones. Salah, ¿con cuántos años? 33 años, Salah, ¿eh? No, no me haces, Salah. No conquistas nada con una ensalada. No conquistas nada con una ensalada. Vamos a negociar, vamos a quitar esto. Por Martinelli, ¿cuánto puedo pedir? 129 millones. 129. Le voy a pedir solo dinero. O espérate a ver qué otras cosas tiene el Barça, ¿eh? ¿Qué tienen? Bandas. Uy, Ferran. No, que es más malo. Es más malo que... Que yo qué sé. Laterales. Bueno, Grimaldo. 30 años ya Grimaldo, tío. Yo cancelo, miren. Que me dijeron mucho... Antes que por Frimpong me dijisteis. Tira por Cancelo, tira por Cancelo. O a Raph. Me dijisteis, ¿a Raph o Cancelo? Centrales que tiene Koundé con 80... Hostia, ¿eh? Upamecano, chicos. Normal. Normal que el Barça esté como está y que vengan ahora, pues, a por... Mira un titi, tío. 32 años, joven promesa, 79 de media. Y delanteros, ¿qué tienen? Tienen a Nesiri, que tiene cositas. A Timo Werner, con 84 de media, 29 años. Y Robert Lewandowski, con 81 de media, 37 años. Dubán Zapata, cuidado, ¿eh? Cuidado este man. Vamos a rechazar. No me interesa ningún jugador suyo, la verdad. Vamos a quitar el intercambio de jugadores y vamos a pedir 135 millones. 135 millones por Martinelli. ¡Me dan a Rafinha! Pero bueno, Xavi, pero estáis en la mierda, ¿eh? Estáis en la mierda. Quitad el intercambio de jugadores. Bueno, Rafinha, ¿cómo lo veis? ¿La pasta o nada, Xavi? ¿La pasta o nada, tío? ¿La pasta o nada? 138 millones. Cada vez que me ofrezcas a un paquete te voy a subir 3 millones. ¡Hala, no quiere! ¿No tiene dinero el Barça? ¡Que activa esta palanca! ¡Activa esta palanca! A ver si te llega, hombre. ¡Activa esta palanca! ¿Qué pasa, Austin? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? 152. Chicos, fase de grupos. ¿Cómo estábamos aquí? Este lo tenemos que jugar. Ganamos al Atlético de Madrid y ya clasificamos automáticamente como primero de grupo, ¿eh? Entonces jugamos este y a tomar por culo y a la verga. No voy a hacer nada de nada. Mira, ya está Pedri, tío. Nos ponían ahí... Bueno, ya está. Está así. ¿No dispone de suficientes jugadores disponibles? ¿Cómo? Dirección del equipo. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah, por Moy! Vale. Moy tiene roja. Pues metemos a Messi. Ya está. Sencillo. Se ha rayado mucho la máquina, ¿no? Jugamos partido. El deuda FC. Barce deuda FC, chicos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Según la intro. Pero según la intro... Gol y toda de Yemi, ¿eh? Hola a todos, ¿cómo están? Qué linda jornada en Madrid y en el Estadio Metropolitano. Venga, vamos... Vamos al lío. Simple, sencillo. Ganamos este partido. Somos líderes de grupo. Regalamos la posición porque la posición no es para mí. Yo soy de contra, papá. Los visitantes ya están clasificados en este... ¿Dónde va, Juan Feliz? No sé si deciste que se van a meter la boca del León, pero... Quiere asegurar un mejor puesto. Ahora veremos que... Cuidado, Camavinga. Cuidado, Camavinga, que te estoy viendo el penalti, cabrón. Cuidado, que te estoy viendo el penalti. ¡Vamos! Estos son los 11 colchoneros. Este es el equipo del Atlético de Madrid. Ya no vlas bajo palos. Rodrigo Bentancur se viene del terreno de gol y saldrá con Paul Pomba en la mitad de la cancha y los dos puntas para inquietar al arco rival. Y su estiro de esquina, la pelota pegada... ¿Cómo ha salido? Si aguantamos... Si aguantamos este reón de 10 minutos que tiene el Atlético de Madrid al empezar, los domamos. Es una domada simple, además. Domada simple, ¿eh? Bueno, han comprado los árbitros también, chicos. Han comprado los árbitros. ¡Esto es penalti para vosotros! ¡Esto es penalti para vosotros! ¡Vete a tomar por culo, coño! La voy a parar. Va a ir para acá. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cobarde! Tirar un penalti a lo panenca es lo más cobarde que hay en la vida, chicos. ¡Qué cabrón! Lo más cobarde que puedes hacer en la vida. Yo jamás lo haría. Yo jamás lo haría. Jamás lo haría, tío. ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! ¡Inventa, The Yemi! ¡Inventa, perro! ¡Que nos van a comer la tostada en el Wanda, coño! No tiréis jamás un penalti a lo panenca, ¿eh? Un fuera juego, pero más grande que España, eso. Hashtag robo, por favor, chicos. Y vayan... Si tienen una comisaría cerca, vayan a denunciar esto, por favor. Mira qué presión tienen. Vienen tres, los cabrones. Pero... ¡Ah! Si te salgo por acá, ¿qué? Con muchos mocos. ¡Pum! ¡Pum! Es que además jugamos de blanco en el Wanda. Nos van a matar. Fútbol champán, demasiado sexo, chicos. No había cargado ni la jugada FIFA, porque era demasiado sexo eso. Desde el punto de este equipo. Samos, estoy de la grada si me robaron la billetera. Pues ten cuidado, pa. No te secuestran a ti también y te roben a ti. La billetera es lo menos que te pueden robar aquí ahora mismo. Ahora fuera, coñas. Lo de la billetera fui yo. Lo siento. Lo siento. Tengo que apagar la luz del ordenador y que consume mucho. ¡Vamos, muchos mocos! ¡Jolan! Te hemos fichado para esto, cabrón. A toda la gente que le están robando el chat, soy yo, de verdad. O sea, no se preocupen, soy yo. Tenlo todo y no pasará nada de forma amistosa. Ahora, si quieren pelea, peleamos, eh. Pero si me lo dan de buenas, de puta madre. Samu Chorrolicia va a ser esto. Pero ojalá, cabrón. ¡Hola, que me matan a Pedri, tío! ¡Pero que me han matado a Pedri! ¡Pero pinta la falta, cabrón! ¡Muchos mocos! ¡A justicia a este equipo! ¡A justicia, muchos mocos! ¡Sí! Para esto le fichamos. Para esto le fichamos, efectivamente. 240 millones me parece poco por este jugador, de verdad, eh. Hay gente, hay gente del chat que duda de este hombre. Hay gente que duda de este hombre. Yo jamás he dudado de Haaland. Jamás. Jamás. Sigan dudando. Ustedes sigan dudando de Haaland. Él sigue, él seguirá trabajando y callando bocas. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uy, Paula! ¡Sí, sí, sí! Sigan dudando. No, este no era el fichaje. Haaland no era el fichaje. No, no, no. No, no, no era el fichaje. No mejora Julio, por favor. No los compares, disfrútalos. Bien, Araujo. Se tira, se le pegó. ¡Buena, Alajón! Cinco tiros, un gol. Qué stats. Bueno, eh. Pero qué gol. De momento te puede dar esto un puntito. Muchas veces no es el número de los goles, sino la importancia de cada gol. Es decir, tú si sales de fiesta y te comes a cinco feas, te has comido a cinco feas, pero yo prefiero ligar con una guapa y no mojar en cinco noches que mojar cinco noches seguidas liándome con una fea, ¿sabes? O con una persona que a mí no me guste. ¿Qué números valen más, chico? Para pensar, señores. Para pensar esa reflexión, ¿eh? ¡Uh! ¡Buen regalo, buen regalo, buen regalo, buen regalo, buen regalo! ¡Androide, androide, androide! Este jugador es una mierda. Nunca he confiado en él. Nunca he confiado en él. Un delantero que te cuesta 240 millones y no te resuelve un uno contra uno, para mí es pura mierda, ¿eh? Pura mierda. No merece ser respetado y va a ser añadido inminentemente al mercado del Galicity. Se va a vender. Y voy a meter el atracazo del siglo porque va a venir Pep, que va a ser el único que me va a poder pagar con los petrodólares. Y le vendí por 240 y se lo voy a vender por 300. Por 300 millones. ¡Hostia, la libertad. Pero es que un Aldo Sibi fue definitivamente un tema, ¿eh? Joder, la madre que me parió. ¡Qué malo eres, cabrón! ¡Qué malo eres, Samu, tío! Fuera de juego, ¿no? Un poquito de fuera de juego ahí. Más grande que Rusia se fuera de juego, joder. ¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo están los máquinas? ¿Una fotillo o qué? Nah, Pedri hoy me lo matan, chicos, ¿eh? Hoy Pedri va a morir asesinado por causas naturales, Pedri. ¡Buena la foto! Hostia, cuidado, eh. Hostia, cuidado, eh. Cuidado que esta bestia tiene 99 de potencia y 99 de velocidad. Si sigue por ahí hay espacio. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? Tenía todo para hacerlo el palo. La verdad que para engañar al arquero se tuvo que ir un poquito más afuera de lo normal y el remate termina pegando en el palo. ¿Cuántos palos te pongo en un partido? El culiao de Samu Palicia, sí. Yogo bonito, eh. Mira cómo en paz se metieron. ¡Se viene! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Cómo ladran la gente! ¡Guau, guau, 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 guau! Siempre confíe en este jugador, chicos. Estos son los jugadores de verdad. Los que hablan en la grada, que son expertos, son futbolistas profesionales, todos, todo lo que están ladrando en la grada. Que si ganan de malo, que si no vale pa' nada, que si no sé qué, que si no sé cuál. Yo siempre confío, chicos. Yo siempre confío. Den tiempo a los jugadores. No son máquinas. No son máquinas, ¿sabes? Yo siempre he confiado. Siempre he confiado en Haaland. Ahora mucho falso del chat diciendo que no. Yo he confiado. Tú no has confiado. Tú no has confiado y lo sabemos. Y lo sabemos. 1-2. Minuto 45. 5 goles en 4 partidos. No, pero es que las stats... Es que... Típico promedio del chat. No, es que las stats... Sí, sí. Están mirando las stats y ella ha echado 5 tiros y se le ha marcado un gol. ¡Mama, coño! ¡Mama, rabo! ¡Mama, rabo, noruego! De 2 metros. La madre que me parió. ¡Coño! Como me falle otra, lo mando al banquillo. De buen rollo. Arranca el segundo tiempo el Atlético de Madrid que quiere ir a buscar el empate a un palete. Cualquiera haría ese gol. Bueno, bueno, bueno. Cualquiera no. Si no seríamos todos profesionales, Paula. Que Paula... Paula está dolida, chat, porque ella quería a Vinicius Jr. Quería a Vinicius Jr. y no fuimos a por Vinicius y fuimos a por Haaland. Es una persona que ahora mismo está dolida y no puede ver con claridad. Mira a Pedri. De Pedri nadie habla. Nadie habla. Haaland, cabrón, que mide 2 metros. Te tienes que comer a esa defensa. Te lo tienes que comer, te lo tienes que merendar, tío, y lo tienes que cagar por la noche a esa defensa. Bueno, Araujo, qué lujito, eh. Pedri hoy no termina el partido, eh. Hoy no termina el partido, Pedri. Fuera de juego, ¿de qué? Fuera de juego, ¿de qué? Pero está borracho el árbitro. Voy a hacer cambios. Creo que es momento de Mucoco y un poquito de Martinelli. Un poquito de Martinelli por aquí, eh. Momento Haaland fuera en el minuto 53. Se va a enfadar, se va a enfadar, pero esto es lo mejor para el equipo porque ahora en las contras vamos a reventar con Mucoco al Atleti, eh. Lo había hecho Adrede para hacer otro cambio ahora, gente. Hostia, espérate, que el Wirtz está reventadísimo. Por Wirtz, ¿sabes a quién voy a meter? Un poquito de Neymar Jr. Un poquito de Neymar Jr. ahí en el MC, ¿sabes? Estamos haciendo con Neymar lo mismo que Messi. Porque Messi, si os acordáis, empezó a bajar mucho de forma y le metimos como MCO. Y estamos haciendo ahora un poquito lo mismo con Neymar porque Neymar ya no tiene ese desparpajo, ya no tiene esa velocidad, ese ritmo, pero sigue manteniendo la magia, chicos. Entonces, pues bueno, Neymar tiene que estar ahí justo detrás de los delanteros, ¿no? Para dar un poquito de magia, un poquito de pases, que si una elástica por aquí, que si un cumpleaños de su hermana por allá. Y le queremos fresco carnaval, chicos. Así que, como quedará poco para febrero, pues hay que, hay que irle poniendo ya porque luego en febrero hasta Julio no vuelve a jugar con nosotros. Se coge ahí, dice que está lesionado y se pierde tres meses. Típica descomposición de jugador brasileño, ¿no? ¿Neymar? ¿Qué pasó, Neymar? ¿Qué hiciste, coño? ¡Un saludo, perro! ¿Cómo no te voy a saludar? Si eres yo mismo también. Joder. Muchos mocos. Muchos mocos. Nos está atacando mucho el Atlético de Madrid. Tu 99 de potencia y de velocidad es ahora cuando tiene que relucir. Mira a Martinelli cómo corre, ¿eh? Igualito. Buena, Pedri. Martinelli. Hace trabajo ahora, tío. Ney, magia. Esa es. Ya está. Ahora sí. Les hemos pillado la contra en bragas, tío. El verdadero nueve, ¿eh? Mucocos, el verdadero nueve. Hemos fichado a Haaland por capricho, fuera coñas. Ha sido capricho total ese fichaje. Debería haber hecho caso a Paula, de verdad, lo pienso. Y haber tenido a Martinelli de suplente y estar con Ficticios, tío. Bueno, bueno, ¿ves? Se acaba de lesionar. Se aproxima febrero y se va ya para Brasil para los carnavales y el cumpleaños de su hermana. Si es que está todo... Bueno, ¿qué hace Pogba en el Atlético? ¿Qué pasa, Messicucci? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Vamos a poner un centrito por aquí y que surja la magia. Un centro de puta madre. Creo que sí que eres la única brasileña, Paula, ¿eh? Bueno, tengo a un tal Max Tuiza en el canal que... pero me sigue desde hace mucho tiempo, Max. Que sí que sé que es brasileño. Hostia, ¿y ese gol? ¿Habéis visto? ¡Carapinga! Terrible. Terrible, como dirían en Inglaterra. Terrible shot, man. Terrible shot. What a terrible shot. What a fucking disgrace, man. Samo Galicia 33. Te mando un saludo, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchos mocos el delantero del pueblo. ¡Eh, penal árbitro! ¡Eh, penal árbitro! No la ha sacado ni amarilla. Porque le coge muchos mocos y le revienta, ¿eh? Le coge con el cuello y le parte el cuello muchos mocos. Arbipita al final, coño. ¡Bien, carapinga! ¡Esa contra! ¡Buf! ¡Puro sexo! Cuatro pases y ya estamos arriba. Sé hablar inglés, efectivamente. No muy bien, pero me defiendo. Eh, un poquito de garnacho para Dejevi, ¿eh? Seguimos por aquí y cambiamos Martinelli. Eh, Reyes Papurri, mil gracias por ese Prime, amigo. Te mando un besazo y un saludo especial para ti. Muchas gracias por ese apoyo. Muchas gracias por ese Prime. Reyes Papurri, el próximo gol que marque te lo dedico. Samo, ¿no te interesa un empleado mexicano? Imagínate tener un inmigrante mexicano cortado de tu césped. Imagínate tener césped porque no tengo ni césped. Vivo en un piso. ¿Qué pasa, perro? ¿Cómo estás? Reyes Papurri. Lo primero que pone, hola, perro. Con todos sus huevos, ¿eh? Ha llegado y los ha puesto encima de la mesa de los huevos. La única forma de que Haaland destaque es a cambio de 100 puntos del canal. ¿Vas a hacer otro modo carrera? Eh, Mateo, sí. Cuando terminemos este, que este va a terminar cuando ganemos la Champions, que puede ser esta misma temporada. Eh, me voy a terminar el camino de FIFA 19 y después del camino de FIFA 19, yo creo que, eh, vamos a echarnos un modo carrera a Samu Galicia Jr. ¡Una polla, Garnacho! Como jugador, ¿eh? Otra más. Defiende en inglés, eh, Solicia Crazy. ¿Cómo? ¿Cómo que defiende en inglés? ¡Samba, Samba, Samba! ¡Samba! ¡Winster Day! Lo hago igual, soy yo literal. Soy yo literal esa canción. Creo que no me quedan cambios ya, ¿verdad? Confirma que no me quedan cambios, gente, porque si no saco un poquito a Giorgio ahora. De hecho, creo que lo voy a hacer, lo tengo que hacer al Samu Jr. ¡Uy, muchos mocos! ¡Qué buena, niño! Nada, te cogieron, te cogieron. ¡No! Mira, el embapé del pueblo, ¿eh? Es que literalmente muchos mocos es el embapé del pueblo. Lo haré zurdito y creo que voy a hacer varios modos carrera de Samu Jr. Porque Samu Galicia tuvo muchas novias en cada país que jugó y se minó. Entonces, se viene un Samu Galicia español Jr., se viene un Samu argentino, un Samu italiano, un Samu inglés. ¡Neymar! Macho, Neymar no vale ni para tomar por culo ahora mismo, ¿eh? Venta, venta más que recomendada por la junta directiva. Chicos, ustedes son mi junta directiva, no me recomiendan, este jugador ya no vale, este ya nada, este vendelo. Sobre todo descartes, no fichajes, porque luego fichajes, pues obviamente tenemos poco dinero ahora. ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Qué asistencia de Neymar! ¡Una polla! ¡Qué asistencia de Neymar! Miren, miren, se lo pongo en repetición, ¿eh? Una polla, una polla que acaba de hacer esta asistencia Neymar, ¿eh? Miren, 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 miren lo que acaba de hacer Neymar ahora mismo. Una polla. ¿Qué ha hecho este, este enfermo mental del fútbol? Es inexplicable, ese regata es inexplicable, yo creo que solo se puede hacer en FIFA. Duerme a Messi, ya, Messi yo creo que se va a retirar este año. Le voy a ofrecer un, un contrato, nuevo, pero muy a la baja. Gente, ¿qué cojones me están contando si han enchufado la cámara donde está la grada visitante y del Galicito no ha ido nadie? ¿Qué pasa? Que les estoy pagando yo las entradas y no están yendo y se la están guardando para otras cosas, el dinero. ¿Qué cojones hacéis? Muchas gracias a este balito por ese follow, amigo. Ya mejor duerme a Messi. Nada, pasamos de hacer, estamos ya clasificados como primeros de grupo, ¿eh? Tenemos que ver, mira, el City ha ganado el Leverkusen. Ofreta de traspaso por Martinelli. Real Madrid y Fabián Ruiz. A ver, Real Madrid a por Martinelli. Fabián Ruiz, 85 de media. MC, cuidado. Oye, cuidado porque realmente necesito un MC, ¿eh? Vamos a negociar. O 150 millones o un jugador que me interese. Fabián Ruiz, no sé qué tal es Fabián Ruiz, pero vamos a buscar qué tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en el centro? Uf. Uf, me vengo con Federico Valverde. Y Guimaraes es más lento, chicos, de verdad, que el caballo el malo. No lo fichéis, es lentísimo, Guimaraes. Manuwick, 19, muchas gracias por ese follow, monstruo. Bienvenido. A ver, este puede estar interesante, tiene 24 años, 86 de media, puede estar interesante cuando se neresione Pedri, como nos ha pasado, que tenemos que estar metiendo a Neymar. Delanteros, es que tienen, hostia, tienen a Lautaro con 89. Literalmente necesitan bandas, ¿eh? Porque claro, yo creo que la jugada de ellos es meter de extremo izquierdo a Vinny y extremo derecho cambiar a este man por Martinelli. Lo que haré, sinceramente, no soy muy de intercambio con jugadores, yo prefiero que me den el dinero y ya me compro yo al jugador que me dé la puta gana, ¿sabes? Entonces, vamos a quitar este jugador y le vamos a meter, es el Madrid, tiene pasta, tiene pasta, le vamos a meter 160 millones. No lo quiere, pues bueno, Carleto, pues no lo quieres, pero oye, hay que intentarlo, 160 millones, tampoco lo voy a malvender, tampoco lo voy a malvender, la verdad. Oferta de seleccionador de Marruecos, bueno, 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 no está aquí mi colega Islam hoy, si llega a estar mi colega Islam aquí en el chat, habría aceptado, habría aceptado, pero mi colega Islam no está, no está, estuvo ayer, hoy no está. Entonces, yo rechazo, yo rechazo, dije que eso lo iba a entrenar, o a España o a Argentina, y lo voy a cumplir, mi pobre colega Islam, tío, tiene que estar, Dios mío, ¿cuál sería la máxima leyenda hasta ahora del Galicity? Para mí, Mukoko, es el delantero del pueblo. Haaland Out, bueno, está la afición en la puerta del estadio diciendo Haaland Out. Hostia, mira, esa molaría, esa molaría, ganar la Champions, renunciar al equipo y centrarme solo en selección, no sé si se puede, y como entrenador me retiro ya con Champions y con Mundial, y con todo. O aceptar también una de, u otro modo carrera de coger al peor equipo de América y a cero campeón libertadores, que se puede ser otro modo carrera perfectamente. Perfectamente. Haaland Out, la gente, la gente. Esto lo voy a poner suplentes y simulación rápida. 1-1. La simulación no nos va a ayudar mucho este año. Y el camino en cuanto termine este modo carrera, lo cambio. Un modo carrera con Boca me atrae bastante. Con Boca o con River. Yo creo que elegiría Boca, sobre todo porque ya tengo Lore con Boca yo. Simulación rápida con el equipo Aston Villa. 1-2. Perfecto. A ver cómo vamos de posiciones en la Premier. Tenemos que estar top 3 primero. Dentro de ese top 4 tenemos que estar. Estamos primeros. Estamos primeros pero con un partido más. Nos puede pasar... Como muy a malas, si gana Tottenham... Que es el siguiente partido, además. Si gana Tottenham y Manchester City nos quedamos terceros como muy... como muy mal. Vale, informes de gente que habíamos pedido. 68. Esto es una mierda. 66. Esto es otra mierda. 67. y está la gente que había pedido yo. Vale, estos son los que tengo yo ojeados, ¿no? Bueno, a ver, 72 con 17 de media está bastante bien. Estos dos creo que los voy a fichar. Son... ¿Será el de Marcelo alguno de estos dos el Rien? ¿Qué tal, Kakuna? ¿Cómo estás? Pero no sé, tampoco tiene mucho, ¿eh? Tampoco hay mucho, la verdad. Siento sinceros, no me gusta ninguno. Puede que este mole, 74, pero con 19 años, 74, lo veo como muy... como muy mal, ¿sabes? Pero este, por ejemplo, sí que es prometedor. 17 años, 72, con... con un buen plan de desarrollo, como mucho le puedo sacar 85, ¿eh? Pero claro, tendría que jugar mucho. Tendría que jugar mucho, la verdad. Hola, Daniel, ¿cómo no te voy a saludar, amigo? ¿Todo bien? Hostia, el Rien de Neuer no lo hemos buscado, pero hemos fichado el de Buffon y el capítulo pasado fichamos el de Di María. El de Di María sí que lo tenemos. A ver, Neuer. Portero alemán, chicos. Portero alemán. Se viene Rien de Manuel Neuer. Vende como mucho. No tiene pinta. No tiene pinta. Demuestra gran potencial. Lo vemos. Central Córdoba. ¿Cómo? 20 años, 86 de media. es este, tío. Este es el Rien de Neuer. No le he pillado a tiempo. Este es una puta locura, ¿eh? Lo fichó el Newcastle, tío. Vamos a por él. 20 años, 86 de media. Creo que este es uno de los Rien más salvajes que he visto en mi puta vida, ¿eh? Vamos a por él, chicos. 85 de estirada, 80 de paradas, 92 de saques. Vamos a por él. Vamos a por él. Y lo voy a cambiar por Giorgio, ¿eh? Lo voy a cambiar por Giorgio. Intercambio jugadores, porteros, Giorgio. Y el Matia Martino es el Rien de Buffon. Y le voy a meter 70 millones, que son los que tengo, no tengo más. Piden mucho por este tío, ¿eh? Piden mucho por este tío, pero lo tengo ya apuntado en la agenda. Piden mucho por este tío, la puta madre que me parió. Se me escapó el de Neuer, tío. Se me escapó el de Neuer. Fíjate que locura haber fichado a un portero de 86 de media con 20 años. Oye, Kimmich, se ha retirado Kimmich. No, tío. Joder, Kimmich es muy joven todavía. Kroos sigue jugando. Kroos sigue jugando en el siguiente mercado que nos esperen. Porque puede, mira, puede ser buena inversión. Quizá, mira, voy a meter, voy a meter también de transferibles a Neymar. Modric sigue jugando también. Me tengo que hacer con este portero sea como sea. Añadir a transferibles a Cristian Navarrete. Que nos den pasta por él. A este tío le vamos a añadir a transferibles también. Necesito pasta ahora mismo. Necesito cash, necesito líquido para fichar. Neymar Jr. No puedo añadir las cedibles. Ya ha perdido dos Neymar, eh. Tengo que sacar dinero de la cantera. Se retira a final de temporada Leo Messi, chicos. ¿Se retira de Galicity o lo vendo? Hago la perra y le vendo. Se retira Leo, eh. Se puede retirar con una Champions con el Galicity. Podemos hacer que Leo se retire ganando una Champions en el Galicity. Lo voy a aguantar. Voy a aguantar a Leo. Voy a aguantar a Leo para que se retire ganando una Champions como se merece Leo Messi, eh. Y a Garnaccio le voy a añadir a transferibles. Necesito cash para ese portero. Lo siento mucho. Necesito cash. Y el resto no puedo hacer mucho más. Al de Buffon le voy a meter plan de desarrollo portero libero que vaya subiendo y le voy a añadir a cedibles para que vaya subiendo. Aunque bueno, ¿para qué me voy a gastar dinero? A ver, literalmente ¿para qué me voy a gastar dinero? Uno de 86 si tengo a uno de 89 que es la font y que nos ha salvado el culo muchas veces, eh. Opinión. ¿La font se vende o no se vende la font? ¿Se vende la font por ir a por el Rillen o no? ¿Vendemos al capitán del equipo? Sería un poco guarro eso, eh. Yo no lo vendería, sinceramente. No vendería. Es de bien nacido ser agradecido, tío. Nos ha dado mucho la font. Está desde la temporada uno, eh. De la temporada uno nos quedan Mucoco, nos quedan eh... Adeyemi, nos queda la font y poquitos más. Y poquitos más, eh. Sinceramente. Este partido lo tenemos que ganar. El arquero argentino vendemos vendemos al arquero argentino chicos que salió de la cantera pero que no termina de despuntar. A ver, es bueno pero no va a ser tan bueno como el Rillen de Neuer siendo sinceros. ¿Qué cojones? Si estoy... Espérate, si juego yo de local ¿por qué cojones me voy a cambiar yo esto? Hombre, pude tú esta. Vale, vamos a hacer simulación palco VIP y si se pone esto mal pues entramos al campo a jugar. Pero ¿les parece buena idea? ¿Les parece buena idea? Metemos al arquero argentino en mercado y vemos qué pasa. Hostia, estamos a 9 de los 6.000 chicos en Twitch. Si tienen amigos digan que vengan 6 amigos y que me den follow. Que estamos a 6 de los 6.000 bueno, a 9 de los 6.000 gente. Gol de Mucoco también, coño. Y este gol se lo quiero dedicar a Reyes Papurri. A Reyes Papurri que me tiró el prime. Este gol es tuyo, pa. No lo he marcado yo pero ahí va. Y muchas gracias Telex barra baja TX por ese follow. Estamos a tan solo 8 followers de los 6.000 gente. Buena intercepción. Eso se llama proteger el valor. Vale, sí, entonces vendemos al argentino, ¿no? Son, tío, uno de los deseados. JuanCraftGamer20 mil gracias por ese follow. Cerquita de los 7.000, de los 6.000 chicos, siento cosas. Tengo picorcito. Tengo picorcito. Lolo el barra baja 10.000 mil gracias por el follow también, amigo. Samu, Noyer es el mejor portero de la historia. No dudes en su reyendo. Vale, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a por Noyer. Podemos vender, a ver, podemos vender al reyendo de Buffon, ¿eh? Que también, también va a ser propesa, pero no llega tanto. Tío, descubrimos demasiado tarde al reyendo de de Noyer, ¿eh? Haberlo fichado libre había sido una pasada. Habría sido una pasada. En el minuto 60, si no vamos ganando, entramos. Dale, muchos mocos. Coño, muchos mocos. Me digas un Siu. ¡Siu! Para vosotros, afición. Para ti, Lolol. Lolol barra baja 10. Ahí lo llevas, tío. Yo es que el reyendo de Noyer lo veo. ¿No es el mejor del mundo? Man, si tiene 86 de media con 20 años. Es una salvajada, eso. El reyendo de Zlatan lo hemos vendido. Hostia. Vamos para adentro. El reyendo de Zlatan lo hemos vendido. Por 80 millones al Bayern de Múnich. Necesitamos Kass para fichar a Haaland. Oye, ¿eso no falta? ¿Eso tampoco falta? Dos hostias la han dado. ¿No pitamos la ventaja aquí? ¿O qué? ¿No se hace eso? ¿No se suele hacer eso? Yo tengo mucho miedo, tío, de Tottenham y del Manchester City porque van chetados, igual que el Arsenal. Van chetados, o sea, hacen cosas en el juego que no son normales. Bueno, Araujo se ha vuelto loco. Araujo haciéndose un eljammic. Pedri. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, pa, no soy yo porque yo lo habría metido por la escuadra. Hugo. Tío, he hecho de menos el modo carrera Samu Galicia y meter esos trollardos, ¿eh? Meter esos trollardos desde donde me salía del rabo, cambiar 17 veces por temporada de equipo. Muchos mocos, tío. Eres el hombre, eres el hombre. Lo vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a hacer. ¡99 de potencia! Un powershot que no te lo para, pero ni el puto muro de Berlín te lo para esto. Mira. ¡Mira qué powershot! ¡Pum! 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 Le dedico este gol a Reyes Papurri por el prime. Este sí que te lo dedico, pa. Fue un misil. ¿Qué fue eso? Eso fue un misil. El verdadero delantero del pueblo, tío. No sé qué hago con Haaland y he tirado a banda a este hombre. No sé por qué he tirado a banda a este hombre para meter a Haaland en el once. Haaland tendría que ser suplente en este equipo. Venga, perros. Más. Más. Muerda, Pedri. Buena. Buena, buena, buena. Buena anticipación. Vale. Mira Araujo. ¿Qué hace Araujo, tío? Le había dado el pase a Araujo, la verdad. Ya, eso es verdad. En banda recibe el balón como no lo va a recibir nunca de nueve. Entonces tiene mucha más arrancada. De hecho, ese hueco se lo ha creado Haaland arrastrando al central. ¡Sigan, muchachos! No pasó nada. Está arbitrando mi tío Paco. Escaza posesión para el equipo local. Y vaya que hicieron daño, eh. Teniendo menos la pelota han tenido la capacidad de hacer daño. El 9-13 de la defensa. Eso es. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. A la contra de la Lora. Qué bueno. El pase y peligro. Cuidado. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Haaland. 240 millones de jugadores. ¿Para qué? Para esto. Estamos cerca de llegar al final del primer tiempo con la mínima diferencia. No hemos hecho ni un cambio. Y la gente no está ni cansada, la verdad. Es algo que dices... Un poquito de Neymar Jr. por aquí, ¿no? Un poquito de Cristiano Ronaldo Rillen aquí arriba de delantero. Y un poquito de Sambita brasileña por la izquierda. Y hace mucho que no lo saco, chicos. Pierito Incapié, tío. Que está el pobre que no juega nada y se va a mosquear, Pierito Incapié. Bueno, está jugando en el equipo B, así que no se puede mosquear tampoco mucho. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Que lo acabo de ver ahora en el chat. No os estoy leyendo, eh. Si eso, no os enfadéis porque no os estoy leyendo al momento. Es lo primero que acabo de ver ahora en el chat. Busque para Don Lloris. Lloris también sería un buen Rillen, eh. Lloris tiene mucho. Son menos de 10. Creía que iba a decir son el jugador. El timing. ¿Cuántas posibilidades hay de que la toques? Son en el Tottenham y salte la línea de diálogo del comentarista que sea solo menos de 10 minutos. Lagod. Lagod, chicos. ¿Estáis seguros? ¿Estáis seguros de que queréis que vaya a por el Rillen de Neuer después de esta mano que me ha sacado en el 80 y pico? Vamos, Valde. Tira para arriba. ¿Dónde va Incapié? Un poquito de Neymar un poquito de Cristiano Ronaldo ¡Buf! ¡Buf! Muchos mocos. Muchos mocos. Lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer este demente. Voy a hacer una encuesta, eh. La Font o Rillen de Neuer. Si viene uno, no juega otro. Árbitro, pita el final, coño. Te está sirvando toda la perrera. ¡Vamos! Más tres muy importantes esto. Más tres muy importantes. Le puedo decir, señores, que ha sido un partido perfecto de un equipo que mereció más, pero el resultado es muy, muy apretado a pesar que fueron los mejores. Más tres muy importante esto. Podría fichar a Matías Arezzo. Es un uruguayo, es muy bueno, es joven. Pero, tío, ¿a quién quito, tío? ¿A quién quito? ¿A Haaland para meterle o de qué le meto? Hostia, ¿el Tottenham quiere la cesión? Les voy a decir que sí. Pero claro, mira, mira qué perros. Lo quieren con opción de compra. Va a ser por un año. No vender al jugador por menos de 30 millones. 35. 35 millones, ¿eh? Lo mínimo. Iniciar la oferta en 50. No. Es que es muy joven, tío. 70. Y 65. Si lo quieren, que sea de un año, pero me pagan 65 mínimo. Y sacamos otros 60 millones. Martínez, ¿y me gustaría dejar claro? Todavía tienes un hueco en el equipo, tranquilo. Te voy a vender a la mínima, pero tienes un hueco. Todo muy bien, Juan José, ¿tú qué tal? Continuamos. Hostia, se viene derbi contra el Manchester City. Informe final sobre Alex Alves. 74 con 18, no lo veo, ¿eh? Y es que además ya está en un club y tendríamos que negociar con ellos. Yo no lo veo. No lo veo. Si estuviese libre, sí que lo vería. Y esto lo vamos a jugar con el B. Estamos ya clasificados como primeros de grupo. Simulamos rápido. 1-1, da igual. Somos primeros de grupo ya. Entonces me la pela bastante. ¡Chicos! Tenemos un balón de oro en nuestro equipo. Un balón de oro que lo hemos fabricado nosotros porque Haaland es canterano. Es canterano. Lo hemos criado nosotros a Haaland. Le hemos enseñado nosotros todo lo que sabe a Haaland. Hemos hecho que Haaland sea balón de oro, chicos. Sinceramente, injusticia. Injusticia para Moukoko. Esto es injusticia para Moukoko. Pasa lo mismo que cuando yo era jugador. Haaland lo gana. Pero Moukoko, ¿cuándo hablamos de Moukoko? ¿Cuándo hablamos de Moukoko? No se lo merecería Moukoko, que termina con 50 goles todas las temporadas. Se lo merecía Moukoko, tío. Es un robo. Es un robo. Premio del torneo de qué. 27 millones por pasar ya a la siguiente ronda de la Champions. Sexo. Sexo literal. Matia Martino. Esto se lo está pensando todavía el Tottenham, ¿no? Que se lo piense. Porque es una oferta de un año, cesión de un año y 65 millones. Portero de 20 años, 78 de media. Que es el rillén de Joanluigi Buffon, este man. A ver. Informes de Ojeador. Rechazamos. Quitamos. Rechazamos. Si no superan los 500.000, no ficho. Muy flojo, ¿eh? España muy floja. Informe de Ojeador. A ver. Ecuador. ¿Qué tiene Ecuador? Rechazamos. Rechazamos. Samu, busca el rillén de Neuer. Por favor, díganselo. Estamos intentando ficharle. Díganle lo que ha pasado mientras hago esto. Rechazamos. Rechazamos. 650.000. Hostia, lo ha fichado otro. Bueno, da igual. 220.000, 180.000, nada. Y quitamos. Y a ver, Inglaterra, ¿qué hay por Inglaterra? Rechazamos. Rechazamos. No, esto es Brasil, esto es Brasil. ¡No! Acabo de rechazar a un man de 1.700.000. La reputa concha de la lora. Soy gilipollas. Lo vi tarde, tío. 15 cantarones esperando la oportunidad en el primer equipo. Llámenme gilipollas, ¿eh? Cualquier gilipollas en el chat ahora es justificable. Es justificable, no pasa nada. Y dos de estos, sinceramente, me dan ganas de subirlos al primer equipo y venderlos. Y venderlos. Y con toda esta gente crear una red de explotación de canteranos que me sirva para farmear dinero y para poder tener al Dream Team en mi equipo. Sinceramente. Soy retrasado. Soy retrasado. Efectivamente. Se viene partido contra el Manchester City. 34-32 puntos. Pelea por el liderato de la Premier. Pelea por el liderato de la Premier. ¿Podemos negociar cesión? No le interesa, obviamente. Este es el rillén de Neuer. Para el que me lo ha puesto Juanjo en el chat. Juanjo, este es el rillén de Neuer. Pena, hemos llegado muy tarde. Tiene 20 años, 86 de media. Es una salvajada. 85 de estirada, 80 de paradas, 92 de saques, 91 de reflejos y 83 de colocación. T Frank. Y además tiene nombre de rapero, trapero, carcelario. O sea, tengo que hacerme con este jugador como sea, tío. Tengo que hacerme con este jugador como sea. Pero claro, el problema tenemos a la Font, tío. ¿Vendería a mi capitán por el rillén? Me parecería un poco feo. O sea, me parecería un poco feo vender a mi capitán desde el minuto 1 por el rillén. Lo ideal para mí sería vender a Martinelli y con Martinelli poder traer suplentes. este me la pone bastante gorda, ¿eh? El mercado se va a venir interesante. El mercado se va a venir interesante. Gente, les pongo una canción en lo que voy a mear. Me echo agüita que no me queda casi nada. ¿Quién quiere una canción? El primero que lo ponga por el chat tiene canción. Voy a mear, echo un poco de agüita y se viene partido contra el City, ¿eh? Está capacitado el equipo para enderezar el rumbo, por supuesto. ¿Pero qué rumbo tengo que enderezar, coño? Si vamos, si nos jugamos ahora a ser primeros contra el Manchester City. Aparte que el Manchester City está en un nivel similar. Lo hemos conseguido, gente. Nos hemos convertido en todo aquello que queríamos eliminar. Tenemos que centrarnos en jugar bien. El equipo está atravesando un gran momento en los últimos partidos. Podéis mantener tremendo ritmo, podemos hacerlo aún mejor. Un poquito de presión para los jugadores, ¿verdad? Un poquito de presión. Enderezame esta. La ciudad de Manchester de Pepe Guardiola. Jugamos contra la ciudad de Manchester, chicos. ¡Uy, nos ponen a Haaland! Están listos. Tienen a Foden, a Malinowski, que no sé quién cojones es porque les hemos robado a Haaland, a Dembélé, Gallagher, De Bruyne, Herrera, Rubén Díaz, Rudiger, Doyle, Masraoui y Ederson. Y vienen un poco tocados. Si os dais cuenta, tienen un poco la resistencia, jodida, ¿eh? ¿Eso por qué es? Porque los fans del Galicity, el chat del Galicity, gente, ha estado por la noche en el hotel de concentración del Manchester City haciendo feriado al lado. Haciendo feriado al lado. Hasta las 6 de la mañana han estado de feriado los fans del Manchester City, del Galicity. ¡Grandes! ¡Grandes! ¡Vamos para allá! Disfruten de esta previa. Calvo contra calvo. Un día más cerca estoy de... de parecerme a mi ídolo Juan Punch Man. Ya pelean por la punta. Un día más cerquita. Mira Dembélé, tío. ¡Ojo! Ha habido ha habido enzarzamiento... ¿Cómo, cómo, cómo? Ha habido enzarzamiento... Ha habido enzarzamiento... Samo Galicia Guardiola, lo habéis visto. ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Desde Letijas les saludamos para la acción de este deporte maravilloso que nos está. Mira de Braena. Fouden Tifo. Sería una pena que le robase también. Bueno, 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 bueno. Buena de Yemi. Tocando el pelo a la niña. Le da suerte. Le da poderes sexuales. Que empiece el partido, chicos. Peleo de cal... Pelea de calvos. Pelea de calvos. Allá vamos, chicos. Allá vamos. Pónganle condón a Haaland porque se viene hoy contra su exequipo. Y va a ser sin globitos. ¿Qué cojones? No le pongan nada. Sin globitos. Partido, el que gane va primero en la Premier. ¡No, Haaland! ¿Qué vas a hacer, Haaland? Se va por arriba y lleva peligro. ¡Sí! ¿Dónde está Pep? ¿Dónde está Pep? ¿Dónde está Pep? No ha tenido sentido eso. No ha tenido sentido. ¿Dónde estaba Pep? Gente, no he visto a Pep. Partido 1-0. Mira, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Chicos! ¡Llegamos a los 6.000! 6.000, un seguidor, chicos. Mil gracias a x-pablo9, a PerroDríguez21 y a Oriol2009 por esos tres follows. 6.000 seguidores en Twitch. Chicos, muchas gracias de corazón, de verdad. Vamos por los 10K, coño. Vamos a por los 10K, joder. x-pablo ha sido el seguidor 6.000. Fuera coñas. Venga, Pedri, invente. Invente, Pedri. ¡Holand! ¡Holand! ¡No, no, no! Se está chuleando. Se está chuleando del City, Haaland. Pedri, si le pones un buen centro al androide... ¡Bú! ¿Cómo salvaron ahí rápido? A los 10.000 seguidores enseño las tetas y que me baneé Twitch. Ya me da igual. Sí, 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 sí. ¡Bú! ¡Cómo estamos cogiendo la espalda! ¡Wirtz! ¡Ay, Wirtz! ¡La madre que me parió, Wirtz! ¡La madre que me parió, Wirtz! ¡Se tiró la pelota! ¿Pero qué? ¿Qué streamings ves tú, Julio? ¡Va a buscar el campo rival de un gol! Creo que lo merecía, pero a veces pareció esta exagerada la cobertura que se le dio a Holland en los días previos al partido. ¡Marito! Y se enfrenta a su ex equipo... Pacheco, Pacheco, Pacheco. Rillente Sergio Ramos. Confiamos, confiamos, confiamos. No confiamos tanto. ¡Vale! Buena la Font. Seguro que quieren al Rillen de Neuer. Mucoco, el delantero del pueblo. El delantero del pueblo que vino a acabar con los jeques. ¡Bú! ¡Qué parada de Ederson! ¡Qué parada de Ederson! Ahí va a meter el córner. La hace bien rechazando el córner. ¡Ahí está Camavinga! Buena Carapinga. Mucoco, banda. No queda otra. No queda otra que bandita. ¡Mano! ¡Mano! ¡Mano clarísima! ¡Mira, mira, mira qué mano! ¡Amear! ¡Con la mano a mear Doyle! ¡Parenka! ¡Haland y hat-trick! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el de Panenka del chat? ¿Quién ha sido el de Panenka? ¿Quién ha sido? Que lo ponga, que lo ponga. ¿Quién ha sido? ¿Quién dijo Panenka? ¿Quién dijo Panenka, gente? Que le voy a regalar un Panenka. Panenka con B, además. Un Panenka, pero sin mirar a lo Ronaldinho. Tío, Valde es buenísimo. Fuera jodas. A Valde igual hay que darle ya dorsal de lateral de primer equipo. Igual lleva cinco años Valde ya con nosotros. Ahí la font. Mira, mira todos los randals. Todos los randals, todos los chivatos ahí en el chat. Todos los randals ahí. Samu, fue ese Benclip. Fue ese Benclip, Samu. Fue ese Benclip. Ahí con la libretita apuntando, eh. Los típicos que cuando se iba el profesor les sacaban a la pizarra a todos y estaban así en la pizarra a todos escribiendo todo el rato los nombres de los compañeros, eh. Todos los randals han salido ya. ¡Dónde leo! ¡Cara pinga! ¡Bú! ¡Cómo estamos defendiendo, niño! Parecemos la Italia campeona del mundo del 2006. O 2004, ya no me acuerdo. Era muy joven. No, la verdad es que son muchas competiciones, eh. Son muchas competiciones. Necesitamos fondo de armario y no tenemos mucho banquillo. Pasa la pelota en corto. Lo tiene Rudiger. Y sigue con la pelota. Decide cambiar de lado. ¡Qué bien, Pedri! Contra, contra asesina. Contra asesina. ¡Buf! ¡Cómo presionan estos perros! Lo vamos a tener muy complicado, eh. Lo que sí que necesito es un poquito más de fondo de armario de MC. Vale. Ahora sí. Atento, llegó el momento. Me presento. Soy Samu Galicia, del Galicity. Vengo a hacerte un hijo. ¡Grawenla, hostia, tío! Wins me ha fallado una. Pedri ahora la otra. Laterales tengo pocos también. Bueno, Piero Incapié puede jugar de lateral izquierdo. Muy a malas, eh. O sea, luego al final ahí tenemos alternativas. La, la... El cambio de Valdez de Frimpong es, eh... Literalmente, Piero Incapié. ¡Qué buena era, Carapinga! Pero sí que realmente necesito un MC jugoncito, ¿sabes? Un jugoncito de 84, 85... Mano, mano, mano. Efectivamente. No, por Giorgio nos dan 12 millones. No nos dan más, eh. No se engañen. 12 millones por Giorgio. Porque es que luego al final... O vendemos a Giorgio o vendemos al arquero argentino. A de Jemi. Holland. No es fuera de juego, eh. Joder, qué parada, macho. Es que Nelson es muy buen portero también. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Parragas es muy buen portero. ¿De qué lateral juegas? Incapié, sí. Para la derecha o para la izquierda, eh. Luego al final el tío es muy apañado, pero incapié en la vida real. ¿De qué lateral juegas? Sí. Sí. Interceptando el pase. Joder, tiro todo triangulazo por arriba. Doy asco, la verdad, eh. Pero no, pero mira. Molaría igual... Joder, ¿qué hago? Igual tengo que vender algún Riyan. Igual es momento de vender al Riyan del comandante, eh. De Cristian Ronaldo. Tampoco tiene mucha media. Tiene 84, me parece. Con 20 años. Rápido, si esto... Esta salida rápida de balón la hemos entrenado muchas veces. La hemos entrenado. Claro. Rompe aquí. Y ahora llegas por aquí. Te la dan por aquí. Y hacemos de cagar. Casemiro no sé si se ha retirado, pero sería buen Riyan, eh. 0-1 solo. Seguimos igual. El bicho lo respetas. El bicho lo respetas. No tenemos dinero, tenemos 70 millones. Nos hemos gastado casi todo en Haaland. Esta temporada estamos pobres. Estamos pobres, eh. Nos hemos ido con todo para el noroeste de dos metros. Para que luego no haga nada. Bueno, otro penalti. Que luego no hace nada, digo. Otro penalti. Estamos robando al Manchester City, pero como que no hubiese mañana, eh. A ver, a ver. No, otra mano clarísima. Otra mano clarísima. Si no mete... Si no mete este penal Haaland, lo he hecho del equipo. Real, eh. Lo he hecho del equipo de verdad. Está fuera del equipo. Lo ve a vender. Está fuera del equipo, eh. Está fuera del equipo Haaland. De verdad. Va a durar media temporada en el Galiz. Está fuera del equipo. Está fuera del equipo. Y con lo que me den, voy a hacer equipo B. Me quedo con Mucopo el delantero del pueblo. Nunca nos ha fallado. Quiero descoser la pelota. Gran bloqueo. Voy con Pedri. Que diría que hasta jugamos mejor sin Haaland. Fuera coñas. Y ahí recupero mis 240.000, 250.000.000. Y a jugar. Y a jugar en el mercado, pa. World Street, Wolverine, Lobo de Wall Street, Mentalidad de Tiburón, de las finanzas, Crypto Bro, Criptomonedas, todo. De Bruyne no, eh Oye, ¿qué pasa? No presionamos aquí Bullafone, qué buena O se habrá vendido Haaland Porque era el City Qué bien Wilts Bueno, bueno, bueno Presión Wilts Buena Si la ganas estamos un poco Vaya Mejor de haberme desecho De que te la ere, de verdad Uy, qué control, Carapinga Florian Berks Fenomenal el pase Pero el trabajo defensivo Intercepta bien el balón De que más 30 minutos le queda Mira de Jimmy Estoy por aquí Y necesito cambios No sé ni a qué sacar Tío, voy a aguantar un poco Hasta el 70 Yo creo En el 70 Meto Rigen de Cristiano Que tampoco ha demostrado mucho El man Buena Carapinga Qué buena Carapinga Oye, ¿estamos meando al City O soy yo? ¿O soy yo? Hostia, Julián Álvarez Ha sido siempre uno de los deseados En este equipo, eh No me escondo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, tío! Sí que veo ganar la Champions Este año Si le hacemos esto En la Premier al City En Champions Somos imparables Es que le hemos quitado A su pieza clave Que era Haaland, tío Mucoco, tío Es que Mucoco Mucoco de 9 es todo Mucoco de 9 es todo Con el dinero de Haaland Me puedo traer A un MC En condiciones Como suplente Y me puedo traer también A un delantero suplente En condiciones Y estoy por vender Por vender a De Gemi, eh Si vendo a De Gemi Voy a por Vinicius Cambio a De Gemi Hombre por hombre Por Vinny Ay, muchos mocos Qué bien, muchos mocos Vale, vale Pausa, pausa, pausa Ahí, esa es Un poquito de calma Y elixir ahí Un poquito de calma Y elixir Vale, perfecto Perfecto Buena Antónico Mastremo No estaría mal Descanso y honor A muchos mocos, tío Hemos puesto también A Garnacho En En transferibles, eh Cambiamos a la delantera Martinelli Rigen, Cristiano Ronaldo Y Garnacho Y voy a meter un poquito De Neymar Aquí en el medio Y si puedo Si me quedan cambios Camavinga por Caicedo Para sujetar el centro del campo Es que a De Gemi Es leyenda el equipo Eso es lo malo Pero igual Sí que es renegociar Con él el acuerdo Y que sea suplente Ah, bueno Garnacho Se va a la grada Además el loco Se va a la grada Además el loco Es jugador del Manchester United Y se va a la grada Como un loco A por los del City Y es que Garnacho También es leyenda Del equipo, tío La diferencia Es más amplia Todavía 3 a 0 Está la oportunidad Garnacho Ya, pero Para el equipo BC sería Sería para FA Cup, tío Garnacho Buena Moy, eh Muy bien Moy ahí Uy, que pase Me han metido Qué bien la forma Uy, Grilis, tío Alvin, repita al final Ya, por favor Que estamos sufriendo Un poquito, la verdad No me voy a engañar Buena Parte Y seguramente Lo va a hacer ¡Gol! Ahí está el talento Verdaderamente elevado Para conseguir Un gol Con la magia Con la que se ha aceptado Este gol De manera Un verdadero Gol A su monumento De gol La verdad, Fernando La definición Espectacular Samba ¿Qué es tu nombre? Y les lesionamos Ahora a Foudente Imagínate Jodemos aquí a Foudent Para toda la temporada Y ya ganamos la Premier Dale, Pedri Culiao El capitão Perfecto Perfecto Mucho medio campo el City Pero no está haciendo una mierda Bueno, Cuidado La llega de sobra Araujo 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 es una bestia Araujo es una Jodidísima bestia Mira a Garnacho Dele Garnacho Inventa Garnacho Brillente Cristiano En el medio Brillente Cristiano En el medio ¿Qué pasó? No sé qué pasó ¿Por qué pasó El quinto Coño Cerra 5 Goleada Escándalo Manita Manita a Pep Manita a Pep Muy enfadado Pep Guardiola Muy enfadado Pep Guardiola Mira, mira Cómo se ha vaciado El estadio Qué vergüenza Se les ha vaciado El estadio Y todo Y entrevista Pospartido Me veía cagar En los pelos De Guardiola No se quedó nadie ¿Lo viste tú también Franco? ¿Lo viste tú también Que se habían ido todos? Es Empty Hub Empty De vacío Como le llaman Empty Hub Tenemos lo que hay que tener Podemos ganar Nos ponemos primeros De liga Le damos una por esta victoria De Galicity Chapo por los chavales Feliz por el equipo Feliz Hoy esperábamos Un partido más disputado Hay que felicitarlos A mis jugadores Han hecho el partido perfecto Lo que yo quería Han hecho el partido perfecto Justo lo que yo pedía Lo han hecho Y ahora se viene el Arsenal Este va a ser mucho más complicado A ver Plan de desarrollo de Valde Lo ha cumplido Vale Le metemos otro Que 88 de media tiene Pero 99 velocidad 99 aceleración Le metemos como lateral Que suba entradas Y demás Que está siendo una jodida bestia Este man Que buen fichaje Fue Wirtz Con 22 años 90 de media Tiene Y George Fleming Tío nuestro canterá Nos está quedando Un poquito en la mierda Sinceramente Messi se retira Final de temporada Contrato finaliza En 7 meses Adeyemi Hostia Hay que negociar Hay que negociar Con Adeyemi Porque se puede ir libre Si no en el mercado No queda nada Para el mercado Clave Hay que subirle el sueldo También 4 años Contra oferta 5 Perfecto Otros 5 años Adeyemi Chicos ¿Aceptamos sin cláusula? Y cobra 50 Lo voy a subir a 75 Se lo merece este man Este man se lo merece Está siendo súper humilde Se lo voy a dar Es que se lo merece Se lo merece tío Nos ha dado Muchos goles Nos ha dado Títulos Campeonatos Este A Haaland Tío Lo voy a poner En transferibles Fuera coñas Mucoco ¿Cuánto le queda de contrato? Le queda todavía ¿No? Se ha ido al Parma Se unirá a la Roma Ahora veis el periodo de traspasos Vale Vale, vale Este es el rillen de Di María Pero no se preocupen Porque se va cedido a la Roma Se va cedido Garnacho transferible ¿Hay alguien más Que no tenga Que no tenga Contrato todavía? Muy Muy caicedo Negociación contractual Tiene la manita abajo Y un contrato Mucoco No, no, no Quiere ser ocasional Perfecto 5 años Que sí Lo miramos ahora 3 añitos Venga, 3 añitos Por Moy Perfecto Ignoramos cláusula Cobra 23 Le vamos a dar 45 Bueno, 44 52 Joder, muy macho La madre que me parió Como vienen aquí pidiendo los chavales Como que tengo yo una fábrica de billetes ¿Qué le pasa a Mucoco? Contrato No está contento con el contrato Es verdad Tenía manita abajo con el contrato Odegaard Mira, Odegaard me mola mucho Clave Hostia, que cobra 18.500 Este man Ampliado 2 años Perfecto Y no vamos cláusula Aceptar Lo que pida 64.000 Este tío lo que pida Tiene un salario De cuando lo fichamos Tiene salario De cuando lo fichamos Todavía este man Y la font Mira, de contrato también está La font está Se viene Se viene navidades, gente Navidades para los jugadores Clave de este equipo Hay que mejorar Es el contrato Sí o sí Porque Mira, 13.500 Está cobrando la font Cobráis más vosotros, gente Cobráis más vosotros No, no Esto es Un homenaje Y una felicitación Y un reconocimiento A toda la gente Que me está levantando el equipo Indonamos cláusula Perfecto Sueldo que cobra 13 Le voy a dar 30 30.000 Y ahora que me ponga Es lo que quiere cobrar 45.000 Se queda Ya está Lo que pidan, tío Lo que pidan ¿Quién más? Valde está Araujo ¿Cuánto cobra Araujo? Vamos a renegociar, tío Aunque me arruine Pero es que se lo merecen Bueno, 80.000 A ver, Araujo, cabrón Tú no estás mal, eh Tú no estás mal, perro Tres años Un año más Con otra oferta Dos años A mí no me la das con queso Dos años Ignoramos cláusula 80.000 95.000 15.000 más A la semana También se lo voy a dar Coño, coño ¿Cómo no se lo voy a dar Araujo, tío? ¿Cómo no se lo voy a dar? Pacheco no está contento Pacheco es el rillen de Ramos Y hay que mantenerlo También el equipo, eh Estamos Momento Momento Renovaciones Quiere ser importante Perfecto Ampliar un año Perfecto Indoramos cláusula Perfecto Y el suelo se lo voy a dar Porque es una bestia Este tío es mi central titular Junto a Araujo Entonces se lo tengo que dar Pierito hincapié No está contento Con el contrato ¿Alguien más? Bueno, Navarrete se va a ir fuera No pasa nada Pedri de puta madre A Wiltz Hay que meterlo también, eh Cobra poco Wiltz Sí, sí, sí Son sueldos semanales Además Uy, ¿qué pasa? Dos años Perfecto Indoramos cláusula Perfecto ¿Y quiere esto? Perfecto Ya está, da igual Dan mucho por el equipo, tío Bienvenido Adri 07 Garnacho La acabo de poner en transferibles Así que de momento No renuevo contrato Y Mukoko ya tiene que estar contento Con el contrato Joder Si la acabo de renovar Posiciones Primeros Defendemos título Contra el Arsenal Que nos eliminó De la Carabao De momento Equipo A Le damos a personalizar Cambiamos equipación Nosotros con la blanca Y ellos con la roja Perfecto Y le vamos a dar Un poquito de palco ¿Vale? Un poquito de palco De palquito El problema Este año estamos muy jodidos De dinero por Haaland El comienzo De un gran partido Se rehace de nuevo De la pelota En campo propio ¿Será que lo hace? Se terminó todo En ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Este equipo ¿Cómo jugamos, eh? Mira cómo jugamos Esto es un golazo Esto es un golazo ¿Cómo jugamos, tío? ¿Cómo cojones jugamos Así de bien? Esto es un putísimo golazo Pero un jodido golazo Es esto Me cago en la madre Que me parió Mira cómo tocamos, tío Haaland Yo creo que no me lo va a dejar vender Porque es el primer año Que lo tengo Creo que ahí va a estar El problema principal Sí, a ver Nos han dado 25 millones Al final Por pasar de la base De grupos De la Champions, eh O sea que lo vamos a recuperar Sí o sí Pero claro Necesita tiempo A ver, espérate ¿Un coco? Muchos mocos Perfecto Que está barañando la puerta El gato Igual se caga Porque tiene el cagadero aquí Pero no Viene a tocar los cojones El gato Si te soy sincero No sé para qué Has traído a Haaland Yo tampoco lo sé Ha sido el calentón Yo creo No sé por qué Has traído a Haaland Es que nos calla Es que encima el tío Nos calla Sabes Esto vamos ya A ir al resultado 4-0 4-0 4-0 Lo botó el chat Puse también a Vini Puse también a Vini Y el chat botó Haaland Todo Y esto igual Lo voy a poner Equipo B Simulamos 1-2 Perfecto Mucoco Expulsión Neymar Expulsión de Neymar Doble amarilla Debe ser febrero Y se ha ido a Brasil De carnavales Y de cumpleaños De su hermana Miren el gato este Conchesumare Miren ¿Qué hago? ¿Qué hago con este gato? Cuidado con mis huevos Cuidado con mis huevos Que saltas mucho tú, eh Ven aquí Vamos Les está saludando, gente Uh Van a tener un Primer plano del culo De mi gato Puede ser Puede ser Ah, cabrón Las uñas Es que tiene Es muy mimoso Es muy mimoso Y estaba rascando La puerta Para entrar Estaba rascando La puerta Para entrar ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir algo? ¿O no quieres decir algo? Se llama Dorian Se llama Dorian Y tengo otro Que se llama Fray ¿No conocéis a mis gatos? De verdad ¿No conocéis a mis gatos? Este es Dorian Que este es el gato Más cariñoso Que he tenido En la vida En la vida O sea No para No te deja en paz Mira, mira, mira No te deja en paz No para De restregarse contigo Tira para allá Y luego tengo a este Que se llama Fray Miren Que este es el mejor Este es el mejor Este se la pasa Todo el día durmiendo Se la pasa Todo el día comiendo Es el más tranquilo Se tumba a tu lado Este come lasaña Este come de todo Miren Este es el mejor Pero es el mejor de sobra Dorian es muy pesado Y este es re tranquilo Se tumba a tu lado Se queda así Y así todo el día Y así todo el día Los michis naranjas Los mejores Se lo digo de verdad Se lo digo de verdad El mejor Literalmente el mejor Pesado 100 kilos Es mucho más peludo Que Dorian Y mucho más grande También es un gato grande Es un gato grande No es un gato pequeñito Este Mira como está ronroneando Está tan tranquilo Un poquito como Como Wilson Del Rubius Mira Se queda así Ya está Es que no hace nada más No hace nada más Y el otro está por abajo Todo el rato Como la película Tiburón Turururururururururú Años Eh 2000 Fry tiene 4 Fry tiene 4 Y Dorian va a hacer 3 ahora Venga Ahora todo fuera Vamos, vamos, vamos Y ya está, tío Qué zapatos Que no, coño, son mis zapatillas Son mis zapatillas De estar por casa Samu, enseñando a sus gatos Reyes Papurri, ficha a Johan Bakayoko como extremo suplente En lugar de Ney Aquí cada uno a lo que le salen los cojones Cada uno a lo que le salen los cojones ¿Sabes cuál es el problema? Que, tío, a mí me gustaría Tenerlos por aquí Tengo que perder a los dos jugadores ¿Quién es? Propónmelo ¿Cómo? Incapié ¿Contrato finaliza en 7 meses? Negociación contractual ahora mismo Los gatos son los verdaderos dueños del canal Yo trabajo para ellos Ellos me hacen así con la pata Y yo tengo que prender directo Dorian no habría fichado a Haran Eh... Importante Perfecto 4 años, perfecto Hostia, Incapié Viene muy bien, eh Eh... Sin cláusula, perfecto Se lo voy a dar también, tío Es que, literalmente Literalmente No puedo tener el riesgo De perder jugadores Ahora mismo No hagas Spagamnik Eso, o te estás O te estás Eh... Haciendo tremenda japa Y estás ahí con el teclado Que no sabes ni a qué le das, eh Y ya está Porque el otro El Queen este Me la pela un poco, la verdad Continuamos Vale Actualización 425.000 Rechazo Rechazo He rechazado antes a uno de 1.700.000 Gente Leonardo Cruz Fuera Joder Bueno, le podía haber fichado Pero bueno, tampoco es La hostia Uno de 1.700.000 Bruno Salinas Domi... ¡Hostia! 2.700.000 Ese man Rechazamos Y rechazamos A ver el man Este de la cantera Le metemos ya plan de desarrollo Además a Salinas ¿Dónde está Salinas? 17 años 65 de media Esto va a ser bueno, eh MCD Defensa Central Este va a ser bueno Le vamos a meter de medio El centro recuperador Que vaya subiendo más Este tío va a ser bueno Continuamos Mira cuánta media Tiene Benjamín Domínguez Ucrania No se le doy nada personal Gente ¿Quién quiere marcharse? Mateo Mercado Quiere marcharse ¿Quién coño es Mateo Mercado? No lo veo, eh Bueno, carrilero izquierdo Le puedo convertir A lateral izquierdo Pero literalmente Este man es mucho mejor Como lateral izquierdo No te vas Te echo yo Te echo yo Si con 18 años No tienes paciencia Pa Si con 18 años Te crees que Con 56 de media Puedes jugar En el mejor equipo De Inglaterra Ahora mismo Estás muy equivocado, eh Tienes muchas ganas De salir Y No te voy a decir Que no Este también Tiene buena pinta De SD De plan de desarrollo Que luego ya le metimos Plan de desarrollo Que Penetrador Como yo Como yo Penetrador Breno Andrade Penetrador Y el resto ya está Bruno Salinas Le voy a subir al primer equipo A Salinas Y todo, eh 63 con 17 También está bien Le voy a subir al primer equipo Y 17-63 Le voy a subir también al primer equipo El resto Que vayan tirando Ahí poquito a poco Continuamos Posiciones Misionero Jugamos partido Lo vamos a simular Contra el West Ham ¿Vale? Simulación rápida Además con el equipo A Me la pela lo del banquillo No me la pela lo del banquillo Ojalá ¿Te imaginas que puedo encontrar El riendo de Samo Galicia Jugador? ¿A cuánto llegamos a estar? No llegamos a 90 Me parece O sí O a 91 En los anales de la historia Gente Es muy diferente Estar en los anales de la historia Que hacer historia En tu ano Muy diferente Goles 16 Récord de la competición 32 Goles previstos 31 Partidos 19 Goles en los últimos 5 partidos 5 Simulación rápida También contra el Everton 1-1 Gol del Chimi y Ávila Que está en el Everton Tío Hemos perdido La primera posición ¿Quién se va? No nos lo pone Ha empezado ya Ha empezado el periodo de traspasos Gente Oferta por Martino retirada Vaya Se ha rajado Garnacho ¿Quién viene a por Garnacho? El Barça Chicos ¿Cuánto puedo pedir Por Garnacho? Hasta 58 Me ofrecen ¿Vendemos a la leyenda Garnacho o no? ¿O lo mantenemos Como banquillo? A ver Yo creo que un Man de 83 No molesta en el banquillo No molesta Vale Arias ha ido a la Roma Cedido Que es el Rigen De Di María Perfecto Tenemos que hacer historia En este mercado Omitir y jugar partidos Simulación rápida Premier League 1-2 Perfecto Modifica cantera Y busca laterales ¿Pero para qué, man? Si tengo Tengo tres laterales Ya subidos No, tengo cuatro En el primer equipo Cuatro Contando con Piero Incapié Juego recuperado Otra vez la cesión Miguel Arce ¿Qué onda Miguel Arce? No, no, no Pacheco viene El West Ham Va por Pacheco Que es el Rigen De Sergio Ramos Esto lo vamos a rechazar Obviamente De todas maneras Mira, puedo pedir Hasta 122 millones Y me vienen con 99 Rechazamos la oferta Y Garnacho Lo vamos a rechazar No se va al Barça Garnacho Se queda Se queda Una polla Una polla Que me quieren fichar a Witts Una polla Una polla Que esté tranquilo Que esté tranquilo El Milan Que esté tranquilo Que está haciendo muchas bobadas Andrade de la cantera Es extremo Si lo pones en su posición Va a subir mucho De media Hazme caso Controlo de FIFA ¿Me mostraré el Nini? A ver Así Sin compra A ver ¿Qué me estás ¿Qué me estás contando? De De Andrade Vamos a ver la cantera ¿Qué me dices de Andrade, man? Posición extremo Me estás diciendo Que lo cambie Es SD Es SD No es extremo Lo cambio a extremo A ver Es diestro Lo voy a meter En extremo izquierdo Y que vaya cambiando Y lo que voy a hacer Va a ser Mira Subir al primer equipo A este man Vale No me deja todavía Subirlo Pero La gente que he metido Ahora La voy a meter Si o si Cedible Añadir a cedibles Este es uno de ellos Carrizo Nuestro portero argentino Está jugando De suplente O sea Confíen Monte Está una joven promesa A cedibles Bruno Salinas Cedible Y creo que le metí Plan de desarrollo También de MCD ¿Verdad? Sí Medio centro y recuperador Y el resto estamos Segunda ronda De la FA Cup Tío Esto joder Lo tenemos que ganar ¿Por qué siempre me pone El puto mismo color Que el rival? Es que no lo entiendo No lo entiendo De verdad Y la Copa Lo voy a jugar Con el equipo B Que viene Carrizo Pacheco Quinn Incapié Caicedo Neymar Messi Garnacho Santos Mucoco Debería de dar De seguro Igualmente nos ponemos En palco VIP Por si acaso Pero esto debería dar De sobra Y la pelota Que se pone En marcha Nos ponemos Las pilas Los aficionados Estaban nerviosos Y nosotros también Pero ahora Tranquilidad Que comenzó el partido Debería dar de sobra Con este equipo Tío El lutón Es de tercera O de cuarta División El lutón Mira el rillen De cristiano Ya está Es que si juega Mucoco Ya no hay nada Nada más que decir A ver Valverde Valverde No creo que vaya No creo que vaya Por él Necesito De un perfil Un poquito más bajo Para hacer equipo B De verdad Y banquillo De verdad ¿Sabes? Necesito gente Como Garnacho De 83 84 Que me saque El equipo B Porque luego al final Estamos vivos En 5 competiciones Modric No se ha retirado Todavía Hiperrayo Odegaard puede ser No Yo creo que Odegaard Sube hasta más de 90 De media A un modo carrera Que he jugado yo Con el Arsenal Lo que he fichado yo A Odegaard Me subía hasta 80 y pico 90 Odegaard Jim Rice Hostia Garnacho Se la tiró buena Busquets Está con 60 y pico De media Medio muerto Man Rakitic Estará mortísimo También Ah bueno Gol del Rillen De Cristiano Gente Al resultado 1-3 Metió otro más Gazpacho 3-2 ha ganado El United A Leeds Estamos en mercado El Latium A por Navarrete Aceptamos 4 millones Sé que puedo sacar Mucho más No se preocupen Y Wiltz Rechazada Tengo equipazo La verdad Burnemouth Vale Martino Que es el Rillen De Buffon Se pira A ¿A dónde? Al Burnemouth Al Burnemouth Cedido un año Que vaya subiendo De media allí ¿Qué le pasa a Neymar? Para mí está rindiendo bien No te rayes Nos vemos después De carnavales Estoy bajando opciones Vale Se va El porterín este Perfecto Este es Martino Y Cristiano Navarrete Que se va Hostia De puta madre Cuatro milloncitos Perfecto Con esto Tenemos una semana Para pagar a Mucuco Gente Posiciones Primeros Lo voy a simular Con el equipo A Simulación rápida No podemos perder Con este equipo 0-1 Lo que yo os decía Adeyemi Tres puntos Importantísimos Como ganemos Nuestro primer año Somos dioses Ahora miraremos Libres También Camavinga Cinco meses Lesión de Camavinga Cinco meses Chicos Gabinete De crisis Emergencia Emergencia Estamos sin MCD Tenemos Tenemos a Moi Caicedo Pero con 82 de media Manchester United Viene a Por Pacheco No lo voy a vender Tío Gabinete De urgencia Necesitamos Necesitamos Un ancla Para el equipo Ahora mismo Carapinga Se ha roto La pinga Y a este portero Le llevamos aquí Corto plazo Solo media temporada Perfecto Oferta de traspaso Por pedir un capié Viene el PSG A por él Rechazamos Vamos a mirar Libres Vamos a mirar Libres Lo primero de todo Libres Y luego Ojeadores ¿Cómo puedo mirar Ojeadores? Lo tengo que meter En instrucciones ¿O qué? Medio defensivo Todo campista Calidad de titular Jugón Y prometedor No, clase mundial Tío Ya está Meto esas Y que vayan buscando A ver, espera Cambio un poquito Los años Bueno, da igual Sobre todo Por Regents Sabes Que vaya así Hasta los 24 Tío De prometedor De prometedor ¿Qué hay? Hostia ¿Y este tío? Este tío ¿Quién coño es? Vamos a ver ¿Qué hay de MCD aquí? Este Katari Tiene árabe Uy, tiene árabe Tiene cosas A ver ¿Qué hay de MCD? ¿Perdona? Tiene buena pinta Este tío ¿Y MCD solo me sale Este man? No, está retirado Busquets Declan Rice 87 de media Muy bueno Pero Pero Yo cancelo Nada, nada, nada Que no estoy muteado Coño Que se escucha de sobra Que se escucha de sobra Perros Que se escucha de sobra Que lo estoy escuchando Yo también por dentro O sea, que no hay Sí que se escucha Toni Kroos 36 Este man Literalmente Está en la mierda Jesucristo Aquí lo tenéis Que Modric No está retirado Que no puedo traer El Rigen MCD Thomas Partey No, lo siento ¿Qué pasa Sergi Roberto, tío? Menuda foto La han puesto Voy a buscar a Ongla ¿Qué cojones? Que es un tío de Pucela Que es Dios ¿Dónde está Ongla? Martín Ongla 27 años Tiene algo especial Observamos Son cinco meses, eh Son cinco meses La baja Igual estamos Estamos obligados A vender algo Por esta baja Hostia Benjamín Es verdad Que no he visto Benjamín Vamos a ver La media Que tiene Benjamín Benjamín Domínguez Mi No tiene ni cara Benjamín De gimnasia Argentina Un saludo Fan de Samu Palicia Te mando un saludo Crack ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tío, ando Ando en modo mercado En modo business Eh... Simulación rápida Y a tomar por culo Esto lo ganamos Con el equipo A 2-2 No lo hemos ganado Vale, perfecto Doblete de Haaland Lukaku me ha metido En la ida y en la vuelta El puto cementerio De canelones quemados Hay un mexicano Con 80 Edson Álvarez Joder ¿Cómo no lo voy a conocer? He encontrado Cuanto podía En Polonia Oferta tapaso Por Queen Mallorca El Mallorca Viene por Queen Vamos a ver Libres también Que no hemos visto libres Todo a su tiempo Joder Venga Vamos Medio MCB 16-20 Ahora mismo No necesito Bandaman Necesito un MCD Que se me ha partido En 20 Carapinga Se me ha partido En 20 ¿Algún Riyen De algún MCD Gente? Es buen momento Es buen momento Para que Para que hagan su magia Y me digan Riyen de tal Que es MCD Y es Dios Fernandinho Dijo Está retirado A mí se me retira Antes que Modric Será este Fernandinho No sé yo Ficha Maserano Te imaginas Ahora Maserano Con 55 años Entrando al campo No tiene buena pinta Tiene pinta Voy a tener Voy a tener Que malvender Voy a tener Que malvender Tíos Vamos a ver Cómo va el mercado Vamos a ver Cómo va el mercado Si me llega Una buena oferta Por algún Tío suplente Igual tengo Que malvender Que no tenemos Dinero Tíos Kimmich Ya me gustaría Mira por Kimmich Pero es que no tengo Dinero Tío Tenemos 70 millones Por Kimmich 70 millones No nos rodan Ni de coña Vamos a probar Con lo que me dice Hiperrayo Voy a buscar Pero voy a poner Solo De Brasil MCD 23 máximo Y buscamos El Andrade Este Ya lo estuvimos Mirando a Pedro Andrade ¿Verdad? Poquitas cosas Bueno lo he puesto En libres Espérate Que igual está En otro lado Yo me pondría Tiene potencial O algo Es que ya lo hemos estado Buscando antes Y tampoco Tampoco sale mucho Sinceramente A ver Tiene que estar En una liga brasileña Fernandinho Se ha retirado En Brasil Entiendo ¿No? Una polla Diego No No se Hostia Pero este No sale Bueno Le estamos Observando No se Retiró No se Retiró Sergio Busquets Todavía Demuestra Gran potencial Puede que sea Este Yo creo Va a ser Este Como que Volvió A España O algo Fernandinho Le ficharon Y ya está Yo creo Va a ser Este Bueno Tenemos Cinco días Para que Lo observen Contra El Cardiff Dieciséis Amos De la FA Cup No me la quiero jugar Y por si acaso Vamos a ir Para el Covip Tío De momento Menos mal Que tenemos Amoy Caicedo Que por cierto No lo estamos sacando Estamos sacando A un tal nieto Ahí Es que somos Gilipollas Ahora Cambio Desde Menú de plantilla Lo cambio Y meto a Amoy De titular Cardiff City Pendejo No dura nada Martín Baturina Puede estar bien Si me tiro mirando Yo buscando Niñones De todos los jugadores Que suelen retirar Tío Pues hay gente Que es muy organizada Con eso Rollo A mi me han llegado A contar amigos Que ellos Se hacen Una lista Vale Porque nosotros Yo soy de la generación Que nació Con boli Y con papel Vale No con móvil Yo me acuerdo Cuando era pequeño Remata lo halan Y nos vamos Yo me acuerdo Cuando era pequeño Lo que hacía era Tener en folios Mi equipo del FIFA Y me ponía El once Con el esquema Que yo quería Y los recambios Que tenía Para cada posición Y me apuntaba También Cuando se retiraban O cuanta edad Tenía cada jugador De los que yo quería Pillar los regents Vale Y me iba apuntando Atención a estos jugadores Que son mayores O que se van a retirar En 2-3 años Y los tenía ya apuntados Y luego miraba los regents De verdad A la Queen Al Mallorca Un inglés A Mallorca Oferta de cesión Por Salinas Quítame la opción De compra Perro Cómprame Quítame la opción De compra Y esto igual Quítame la opción De compra Perro Martinelli Igual es buen momento Para vender Lo malo Se lo estamos vendiendo A un rival directo Manchester United Viene a por hincapié Y Lapón Lapón 132 millones Mira Sinceramente Sinceramente Lapón no se vende Es medio equipo Y por pierdo hincapié Puedo llegar a pedir 51 Estoy necesitado de dinero Lo siento Estoy necesitado de dinero Lo siento Necesito un MCD El equipo está cojo El equipo está cojo Ahora mismo Y tengo que vender Yo creo a Martinelli Y a pierdo hincapié 65 millones por pierdo hincapié Y es tuyo Calvo 51 Contra oferta 58 54 57 Y de esta burra No me baja ni Dios No quiere Pues ya está No antoje Martinelli Si que se va a venir Venta Me jode Porque va a ser Al Tottenham Tío Es que no Nos podemos No hay ninguno más No vino el Real Madrid Porque no acepté Esta de 160 Tío ¿Cuánto puedo pedir Por Martinelli? Hasta 120 Si me dan 130 millones Por Martinelli Está hecho 140 millones Martinelli Y con esto Me traigo A un MCD Intercambio de jugadores ¿Qué tienes? ¿Tienes MCDs, man? Hacemos un... Ojo, eh Digo, hacemos aquí un intercambio De puta madre Te imaginas Dame a Choameni Y cero Y cero Así La que entra Por la que sale Dame Choameni Y a Mamapingas Lo vendo el mercado ¡A pelo! Pues ya está Ahora, no antojes Habría sido espectacular Finlandia quiere Que les entrene Chicos Rechazamos Sí, voy a esperar De hecho He jugado con ellos Porque es rival directo Si llega a ser un rival Que no es directo Digo, bueno El Eras Verona ¿Qué le pasa, tío? A la gente con Piero Incapié Está enamorada La gente de Piero Incapié Y me dan A un defensa central Con 78 y media Una puta mierda Aquí o dinero o nada Cash, efectivo o nada Eso es lo que me enseñó La casa de empeños Es lo que me enseñó Rick De la casa de empeños En efectivo y ahora Ya está Ahí, espera Tengo que cambiar Plantilla Sistema de juego Gestión del equipo Carapinga Carapinga Out En su lugar Piero Incapié MCD Y aquí va a entrar Bueno Salinas Salinas SMCD Que es el canterano Que nos ha salido Que tiene muy buena pinta Cuidado Cuidado, eh Que igual la solución La tenemos En cantera de casa Y nos sube este man Pero como un rey mago Lo que sí que tengo que vender Es a Martinelli A Martinelli y a Giorgio Los tengo que vender Sí o sí Martinelli y Giorgio Se tienen que ir del equipo Y me traigo al Rigen De Anuar A ver cómo terminamos Este mercado Simulación rápida Contra el Palacio de Cristal 2-0 Simple, sencillo Y caicedo con amarilla Moy La madre que me parió, eh Último día de mercado Pueden pasar cosas, chicos Pueden pasar cosas Viene el Chelsea Por Adeyemi Oferta de cesión Por Montes Rechazamos Martinelli Qué bien lo había hecho, eh Martinelli fuera Bruno Salinas La voy a rechazar Porque este man Es MCD Y puede que tiremos De él ahora en cantera Cesión de Burn La aceptamos A corto plazo Y ya está, sencilla El Everton Me trae a un defensa central Nada, rechazamos Adeyemi, tío Y Pacheco La gente está loca Por Pacheco Rechazamos por Pacheco Mira, Adeyemi 170 millones Le puedo vender Si me dan 210 millones Pero vendo Vendo a la leyenda Adeyemi, tío Es que Yo quería vender A Martinelli De momento Lo vamos a dar así Lo vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar Martinelli, tío Tiene un precio Martinelli Uy, eh Perdón Tiene un precio Adeyemi Tiene un precio Tiene un precio Tiene un precio Tiene un precio Si vendo a The Yemi por más de 200 millones Me puedo traer a Vinicius, eh Pero estoy vendiendo a uno de los nuestros Desde abajo 220 millones Si me dan 220 millones Vamos a por ello 220 millones, eh Tiene 92,25 187 millones Sería cambiar a pelo a The Yemi por Vinicius Prácticamente O hacer fondo de armario Y con la de The Yemi Bueno, literalmente un delantero no necesito ahora mismo, eh 81 millones por Kimmich Guardiol 114 A ver, 81 por Kimmich Me parece que está bastante bien, eh Podemos meter a un canterano o algo de por medio De hecho, puedo meter a Neymar en la operación Y me llevo a Kimmich 48 millones Voy a hacer una cosa, eh Voy a hacer una cosa Creo que es momento de volver a Mudrik Neymar y 25 millones por Mudrik Perfecto, me ha entongado Me ha entongado Pero Mudrik tiene mucha, 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 mucha proyección ahora mismo Neymar, Neymar ya valió, tío Ya valió Neymar Hace muchos goles y todo lo que queráis Bonitos, pero Necesito esto Fondo de armario Jóvenes y de 85, 84 de media No dinosaurios ya Va a ser importante Va a ser importante Cobra mucho Neymar además, eh Está volviendo a casa Mudrik además Y a Neymar lo hemos traído libre O sea, al final Hemos regresado por 25 millones a Mudrik A casa Sueldo tiene 120 Pues 130 130 y no toque los cojones Perfecto, venga Mudrik vuelve a casa, gente Se va a Neymar, eh Se va a Neymar y me la pela Mudrik es leyenda de equipo Me ha entongado 25 millones, yo creo, eh Me ha entongado 25 millones Pero me la pela Ahora Más cosas que podemos hacer Y hemos liberado masa salarial Que con Neymar había mucha masa salarial Mudrik vuelve ¿Dónde está el tío que me ponía todo el rato ficha a Mudrik? ¿Dónde coño está en el chat ahora? ¿Qué más podemos tener? A ver Gente que tenía yo por aquí antojada Enzo es inviable Enzo es totalmente inviable Tiago Almada con 86 ¿Cuándo me piden por Tiago Almada? 90 millones MCO, MCSD Tiago Almada puede ser el recambio De Wirts, Pedri No tenemos recambio de Wirts o de Pedri, eh Vamos a jugar 80 millones 70, 60 y pico Si meto a alguien Tengo 25 millones Va a estar muy complicado A ver Si tengo a Mudrik Si tengo a Mudrik aquí ahora Yo puedo meter a Garnacho Y 25 kilos Y 20 kilos Y 15 kilos Ah, que quieren a Camavinga Quieren a Camavinga Que está lesionado Gente, quieren a Camavinga Que está lesionado Me quito a Camavinga del medio Pero A ver Se han fumado 17 porros La verdad A Camavinga Camavinga no Camavinga no Carapinga Carapinga es mío Vale Más cositas que podemos hacer MCD Que era por lo que habíamos venido ¿Cuánto cuesta Casimito? 41 Y 81 Kimmich Vale Creo que MCD Lo que voy a ir es a por un MC Un MC que me dé suplencia Literalmente Pero para qué voy a vender a Mudrik Es que me tongáis siempre igual Cuando tengo a Mudrik Vende a Mudrik Cuando ficho Cuando 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 Mudrik no está Ficha a Mudrik ¿Qué hago? Os asesino Os asesino Qué dirección deportiva más mala De verdad Todos los fracasos son por vosotros Este man Tengo ganas ya de que llegue El El Se descojona El Informe del ojeador ¿Me puedes enviar un beso en el Jopo? ¿Qué es el Jopo? Yo te mando un beso Man Pero no sé Qué coño es el Jopo La verdad Sabéis cosas Que yo no tengo ni puta idea Vale En gestión del equipo Vamos a meter ahora Ahora sí Tenemos a Martinelli Y tenemos a Mudrik Ahora es cuando puedo vender a Martinelli De verdad Porque ya tengo el recambio de Mudrik No sé qué cojones estoy haciendo Tengo más extremos que yo que sé Tengo uno Dos Tres Cuatro extremos izquierdo Cinco con Arce también Qué cojones pasa Este es El equipo de los extremos izquierdos Bellingham Pero man Bellingham es Hostia Alan Varela Alan Varela No, no, no Alan Varela Alan Varela Se tiene que venir Alan Varela ¿Quién es este man? Vete a tomar por culo Qué susto me has dado Quería ganar agujo Alan Varela Sí que me gusta Ofertada de Jimmy Retirada ¿Quién la quería? El Chelsea Que se vaya Que se vaya a mamarla Sin opción de compra Man Que este es el Riyan de Di Maria Y en lista de transferibles Tengo a Mucoco ¿A Mucoco? No, Mucoco Está bloqueado Tengo a Martinelli Garnaccio Allá La Montes Y el Salinas este Compra a Harry Maguire Pero queréis que termine ya Messi, cariño No me toquen los huevos Que está con 79 de media Crack Alan Varela ¿Dónde coño está Alan Varela? Alan Varela es bueno 83 de media Bueno Perfil Moy ¿No? Tengo 25 millones Dejen soñar con 25 millones Gente De momento vamos así Qué pena Que no llegue una oferta Por Martinelli ahora Bueno, van a venir A por Valde Que Valde no se vende Obviamente Hostia 184 millones Estos están volviendo locos Por Valde No, a Mutlick No le puedo vender Ahora mismo, tío Vienen a por Araujo El Napoli Valde y Araujo, tío 233 millones Puedo pedir por este man Me vais a disculpar Me vais a disculpar Pero espérate Si me dan 233 millones Ahora mismo Por un lateral ¿Por un lateral? ¿Por un lateral? Bueno Espérate Me das 240 millones Por Valde Hasta 180 Que no, coño Háganme caso 230 millones Por Valde No antojes Pesado Pesado No te va a contestar nadie Y Araujo No se vende tampoco Araujo es mi mejor central Es imposible venderlo Oferta de atrapaso por Nieto Barley Perfecto Hasta luego, Nieto Que la oferta te acompañe Rechazamos La de Valde A ver, tiene 89 de media Y tiene 22 años Es una puta locura Este tío Es una bomba, eh Creía que iba a venir Oferta de atrapaso por hincapié La Roma Rechazamos 7 millones Y quién Y un MCO De 78 Vete a tomar por culo Ya Yo pensé Que me iban a llegar ofertas No me han llegado ofertas Ni por Adeyemi Ni por Martinelli Por eso había comprado A Mudrik Jalando lo puedo vender Pero lo he comprado Esta temporada No me deja todavía ¿Qué le pasa a Messi? Las rotaciones son importantes Pa, tienes 79 de media Ya estás para cuidarte Tío Ahora me llegan todas Ahora me llegan todas las ofertas Justo ¿Este tío qué es? Lo voy a vender Estoy hasta los cojones de los extremos Ya tengo muchos Rechazamos la oferta Y por Pacheco rechazamos la oferta también Y a la verga Ahora Francisco Vargas MCD 67 de media Ahora Ahora me llega ¿Sabes? Ahora me llega Y me tiene que llegar Por este todavía Que este yo creo Es el de Fabiño Que lo podía Lo podía haber comprado ya Que soy gilipollas Y se me ha pasado el mercado Y no lo he comprado Porque soy gilipollas 69 de media Quitamos de la lista Este es el que tenía ganas Tío Cláusula de 27 millones Pero no sé cuánto valor tiene todavía Continuamos Que se vayan a tomar por culo Me tiene que llegar ahora esto Tío De verdad Me tiene que llegar esto ahora De verdad No me puede llegar antes No me puede llegar antes Tío 70 millones Y Garnacho Se va 75 millones Y Garnacho Out 54 Mira Vete a tomar por culo Ya está Si vamos a empezar Haciendo gilipollas No vamos a tomar por culo Todos de verdad Si le daré chance Al canterano Piero hincapié No me molesta No me molesta Piero hincapié Tenemos muchísimos extremos Tío Hemos planeado fatal Bueno Nos hemos quitado a Neymar Dentro de lo que cabe Simulación rápida 4-1 A ver Vamos sobrados La verdad No vamos sufriendo ¿Qué tal Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No vamos sufriendo Vamos muy bien Pero claro Es que ahora se vienen Las competiciones de verdad 76 de media Con 23 años Este Tiene buena pinta Este cabrón Tiene buena pinta Tiene buena pinta Y es la Le ha fichado el Pucela A este ¿Y el del Albacete? Tiene buena pinta Ese tío No sé por qué No lo he tocado Antes Ahí ya la se pira 6 millones Este era el que tenía que haber comprado 77 de media Con 20 Bueno pues tampoco es tanto Tampoco es tanto Creía que iba a ser más Benjamín Domínguez Amigo 75 de media Con 22 años Aquí lo tienes Todas las stats Por si luego te las quieres parar En el directo 22 años MCD Hombre si me encuentro un MCD Así Curiosete Bueno no Porque ya tengo al canterano Yo Tiago Almada Habría sido Verdaderamente una opción Habría sido una buena opción Tiago Almada De hecho Un Martinelli Por Tiago Almada Lo habría firmado Fuera coñas Porque luego al final Tiago Almada Me da de MC Que no tengo MC Salinas no se va a ningún lado Este tío me tiene que aguantar Ya hasta final de temporada Rechazamos la oferta Y Piro y Capié No paran de llegar Ofertas por Piro y Capié Tío No sé qué coño pasa Y vamos a Por octavos De la Champions Tío Pero vamos a dejarlo Para el capítulo de mañana Mañana nuevo directo Por la tarde chicos Mañana nos vemos Sobre las Cuatro y media Cinco horas españolas Nos vemos aquí En la plataforma Morada amigos Muchas gracias A José Juan Por ese follow A Carlos Por ese follow A toda la gente Hoy hemos pasado 6.000 6.000 ya En la plataforma Morada gente Vente Que algún día Aquí habrá mucha gente Y tú podrás decir Yo estoy aquí Desde los primeros O Samu Me habla Y a ti no Porque tú eres de los nuevos Y yo como Samu Me lleva viendo mucho tiempo Me conoce Sabe quién soy Sabe mi nombre Me saluda Y se fía de mí En las decisiones Chicos Nos vemos mañana Chao, chao, chao Que vaya muy bien La tarde, el día La noche Lo que sea Muchas gracias A todos los que os habéis pasado Tante Samu Palicia Fernando Alonso 7 Hiperrayo Ramiro Raiz Mick Fury Food TikTok 10 Toda la gente Les quiero muchísimo Y mucha más gente que está También Juan José Obviamente Messi Cucci Todos, todos, todos Un abracito Y se me cuidan Chao, chao Y se me cuidan